Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la celebración del pleno ordinario, convocado para el día de hoy en primera convocatoria y con el siguiente orden del día. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿La tienen todos a su disposición? ¿Alguna intervención, alguna particularidad? Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía de la Concejalía de Hacienda. ¿Tienen ustedes a su disposición esa dación? ¿Alguna intervención al respecto? Bien, pasamos al punto tercero del orden del día, que es el expediente 778-2018, que es la modificación de crédito número 13-2018, transferencia de crédito. Se trata de traer a la aprobación al pleno una modificación de crédito o transferencia de crédito consistente en el alta en las aplicaciones de gastos, de una serie de gastos que se derivan de las gratificaciones y de los complementos y retribuciones laborales que se corresponden a los funcionarios de este municipio. Ello es debido a las disposiciones contenidas en la ley de presupuestos del año 2018, que venía a señalar que fue publicada en julio del 2018, aprobada en 2018 de manera definitiva, y donde venía a señalar un incremento de los salarios de los funcionarios en el 1,75%. Nosotros en los presupuestos del año 2018 ya preveíamos que esta situación se iba a producir, por lo que establecimos un fondo de contingencia en la cual teníamos en consideración que ese supuesto que ya se venía manifestando, que iba a contemplarse en los presupuestos, se tenía que contemplar y, por tanto, llevar a efecto. Y, por tanto, señalar que no se ha podido llevar a efecto antes, porque, bueno, como todos conocemos las vicisitudes que han conllevado la aprobación de los presupuestos y, de hecho, el propio director general de la Función Pública, Javier Rueda, pues estableció que hasta septiembre no podía estar en efecto este incremento y, por tanto, lo traemos a colación en este pleno para que se dé cumplimiento a lo que la Ley General de Presupuestos del Estado ha venido a establecer en esa materia. Y, como digo, ese importe, que asciende a cantidad de 32.152,30 euros, tiene su financiación con cargo al Fondo de Contingencias Comunes, que ya se tuvieron en su objeto de prevención en el presupuesto del 2018. SEÑORA PRESIDENTA. Nos traen ustedes una nueva modificación de crédito para pagar los atrasos de los salarios de los funcionarios, como todo el incremento del 1,75 por ciento por el IPC aprobado por el Congreso de los Diputados. Hasta ahí todo lo correcto. Pero, repasando los conceptos de esta modificación de créditos, vemos con asombro que quieren aprobar un incremento del 82 por ciento del importe destinado a gratificaciones. Incrementan ustedes el gasto de gratificaciones en 3.000 euros y pasamos de un presupuesto anual de 3.678 euros a 6.678 euros. También vemos que quieren aprobar un incremento del 60 por ciento del gasto de horas extraordinarias. Incrementan el gasto de horas extraordinarias en 3.000 euros y pasamos de un presupuesto anual de 5.100 euros a 8.100 euros. Esto no es un incremento del 1,75 por ciento que aquí se está trayendo a pleno. Hasta donde yo sé o hasta donde sabemos, en Redoban ni en el ayuntamiento ha ocurrido ningún problema, ningún desastre natural que haya hecho que los funcionarios hagan tantas horas extraordinarias o trabajos fuera de su jornada laboral. Y quisiéramos saber a quiénes o a quién quieren contentar ni más ni menos que con esos 6.000 euros. Nos preguntamos si esto no es para tapar las quejas de aquellos funcionarios que son los conocidos de India, de sus errores y de sus torpezas. Me pregunto si no será que quieren tapar los problemas generados por los nuevos contratos de la escuela infantil, el nuevo contrato del tenis o los problemas generados en el fútbol, contratos de los que culpan a su adjudicación a los funcionarios y además les señalan ustedes en redes sociales. Y por supuesto, y esto es lo que más me llama la atención, es que hemos visto que en esta modificación de créditos han presupuestado 1.250 euros que se van a embolsar ustedes, los políticos del Partido Popular, porque han colocado también de Rondón una subida en cubierta de sus sueldos personales. Me gustaría que usted explicara en dónde está escrito que los sueldos de los altos cargos llevan un aumento del IPC y, si acaso, está escrito en algún lugar oculto, cómo es posible que desde 2015 hasta 2018, es decir, 2015, 2016, 2017, 2018, en los presupuestos de este ayuntamiento figura siempre la misma cantidad para las nóminas de altos cargos, es decir, la de ustedes y sus concejales figura siempre la cantidad de 54.600 euros. Se lo digo yo, porque los sueldos de ustedes no están sujetos a ningún incremento durante ninguna legislatura. Nada más. Gracias. Señora Fonseca, usted no está en el Pleno de Radován, tiene que estar usted en el Pleno de Formentera, en el Pleno de Cayosa de Segura o en el Pleno de algún sitio distinto. No sé. Creo que usted la noche la confunde, porque es evidente que no se ha leído usted la memoria de la alcaldía de la modificación de crédito del expediente 778 del 2018. Y no se ha leído porque nada de lo que acaba usted de decir es cierto. Usted está mintiendo. Buenas noches, señora Medenarguez. ¿Podemos continuar? Muy bien, gracias. Es evidente que, evidentemente, el expediente 778 usted no se lo ha leído porque las transferencias en aplicaciones de gastos, si usted hace un análisis de los mismos punto por punto, verá que hace referencia a retribuciones laborales de carácter fijo, a los sueldos de los grupos B, a los sueldos de los grupos C1. Y, bueno, cuando habla usted de gratificaciones, el incremento en gratificaciones es del 1,75. No entendemos las retribuciones del personal laboral de confianza, que no son de los cargos públicos, sino de las retribuciones del laboral de confianza, son de 294 euros. Y, vamos a ver, esta es una cuestión que solo obedece a la aplicación de una norma de carácter estatal, que es la Ley General de Presupuestos del año 2018. Una ley que fue llevada a efecto y en la cual se establecía, a la vista de la congelación que se había producido de los salarios de los funcionarios públicos durante una serie de años, y se había producido en virtud de un acuerdo con los sindicatos, en la cual se establecía, pues, unos incrementos del 1,75 para el 2018, del 2,25 para el 2019 y del 2% para el 2020. Es decir que, como consecuencia de las dificultades de la legislatura, lamentablemente, pues, no ha podido ser objeto de su aplicación hasta la nómina de septiembre. Así que le tengo que decir que los salarios que corresponden a los miembros de este equipo de Gobierno siguen exactamente igual. Es decir, aquí no se ha producido ningún tipo de variación. No sé de dónde obtiene usted ese resultado, pero, bueno, teniendo en consideración que usted está la verdad de manera continuada, pues, es obvio que tenga esa actitud. Traemos a colación algo que forma parte de una legislación estatal, que no entendemos cómo usted se puede abstener de votar, como dice la Comisión Informativa, de algo que la propia ley dice, y de algo que la Ley General de Presupuestos, que ahora que fue elaborada y aprobada por el Gobierno del Partido Popular y que ahora, de manera vehemente, defiende el equipo de Gobierno de su alter ego, el señor Pedro Sánchez. Entonces, bueno, si usted se quiere ir oponer a que a los funcionarios se le aplique el incremento que establece la Ley General de Presupuestos, pues, me parece muy bien. Pero usted se lo tendrá que explicar cara a cara a cada uno de ellos, ¿eh? Tendrá usted un problema de credibilidad bastante importante. Señor Zaragoza, ¿alguna intervención? Señor Ross, ¿alguna intervención? Señora Fonseca. Sí. Cara a cara ya me consta que ha tenido a los funcionarios con usted pidiéndole explicaciones de sus maltrechas e intervenciones en redes sociales y los que deseen extra. Y a los que tira por tierra cuando es su interés es usted a los funcionarios que cuando le interesa es la culpa de la secretaria, que cuando les interesa es la culpa del técnico. La secretaria, igual puede ser del PP que del Partido Socialista. Según a usted le conviene, y eso es lo que le dice a los vecinos y las vecinas cuando vienen a preguntarle por algún problema. Eso es lo que hace usted con los funcionarios de esta casa. Por supuesto que nos vamos a abstener, pero no porque no queramos que cobran el 1,75. Es que ustedes han metido, y aquí en los papeles les lo tengo, las retribuciones básicas a altos cargos por un importe de 955,50 euros. Es que ustedes han metido unas retribuciones de personal laboral de confianza de 290 euros. Por lo tanto, me reafirmo en todo lo que he dicho. Y ahora, dirigiéndome a la secretaria interventora de este ayuntamiento, pidiéndole, y le pedimos desde aquí un informe jurídico sobre la legalidad, y así es como nos lo han dicho nuestros asesores jurídicos que lo pida, pidiéndole un informe jurídico sobre la legalidad o no del incremento de las partidas económicas, número 10.000, retribuciones básicas, altos cargos y la número 14.320, retribuciones personal laboral de confianza, así como su correspondiente partida de la seguridad social. Mientras que no dispongamos del perceptivo informe de la secretaria interventora, pedimos que este punto quede sobre la mesa. Como no va a ser así, nos vamos a abstener. Y ese es el motivo de nuestra abstención. Nada más. Gracias. Muy bien, señora Fonseca. Acabo de demostrar que es la persona más irreverente hacia los derechos de los trabajadores que puede existir en este municipio. Es decir, una ley que está aprobada por el Estado, o sea, que no es una ley que está establecida por este Gobierno Municipal, una ley aprobada por el Estado, que establece, por acuerdo de todos los partidos o por los partidos que consideran oportuno el incremento salarial de los funcionarios, usted quiere que no se aplique. Es decir, que lo poco que los funcionarios van a recibir a lo largo de estos años, en los cuales ha estado congelado el salario, lo poquito que es el incremento del 1,75 %, usted quiere que se quede sobre la mesa y no se aplique. Usted se va a abstener. Eso es una muestra más de su cobardía y de ponerse de espaldas a los derechos de los demás. Continúe usted por ese camino, que no va a llegar a ningún lado. Le puedo asegurar que la memoria está establecida de conformidad con los órganos de intervención de este municipio y cumple completamente con la totalidad de la norma y de la ley. Usted se quiere abstener. Usted se retrata. Los funcionarios de este ayuntamiento, a los que este equipo de Gobierno respeta desde el primer momento, a pesar de lo que usted dice, y manifiesta que lo único que quiere es incendiar cuestiones que carecen de sentido, porque no le va a llevar a ningún lado. Por mucho que usted repita los argumentos, nadie se los va a comprar ni nadie se los va a creer. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a votar a favor de que los funcionarios reciban ese 1,75 %, que les corresponde de conformidad con la legislación estatal. Y usted va a votar que no, porque abstenerse es como votar que no. Usted está en contra de mejorar las condiciones económicas que se merecen y se han ganado los funcionarios de este ayuntamiento después de tantos años de crisis. Usted se retrata, señora Fonseca, pero siga así que llegará muy lejos. Bien, ¿votos a favor de la modificación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues pasamos al siguiente punto de orden del día, que es el expediente 779-2018, que es la modificación de crédito número 14, crédito extraordinario. Vamos a ver. Les explico. El año pasado, en la mensualidad de octubre o noviembre, pusimos de manifiesto ante la Diputación Provincial de Alicante un problema serio que tenemos en el municipio de Redobán, que es el problema de la ladera del monte público, la sierra de Redobán, en su colindancia con la calle Menéndez y Pelayo. Un problema derivado, pues, de que esas casas, la parte trasera de esa calle, da al monte público la falta de la sierra y está teniendo, pues, una serie de afecciones derivadas, pues, de la pluviometría que existe en la zona y de los arrastres que se producen. Solicitamos en su momento, pues, una subvención de carácter nominativo para poder hacer frente a una serie de actuaciones que mejoraran la situación en ese lugar. Una subvención nominativa que ascienda el importe de cuarenta y nueve mil ochocientos veintiocho contra el interior. Esa subvención, en inicio, en los presupuestos de la Diputación Provincial de Alicante se aprobó, como consecuencia de un recurso que se interpuso por parte de Compromís, quedaron suspendidas y ha sido en la mensualidad de junio, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista en la Diputación Provincial de Alicante han llegado a un acuerdo para desatascar esas subvenciones. Bien, pues, se nos ha comunicado por parte de la Diputación Provincial de Alicante que esa subvención nominativa ha sido aprobada con una condición anterior al cien por cien y ahora es al veinticinco por cien. Eso conlleva, por tanto, que tengamos que hacer una aportación por parte del municipio de dos mil cuatrocientos noventa y uno con cuarenta y dos euros. Teniendo en consideración que esa partida, evidentemente, no consta ni se tenía prevista en los presupuestos municipales de este ayuntamiento, pues, se hace necesario la aprobación. Esta mañana hemos aprobado en la Junta de Gobierno todo lo que es la petición de la subvención en los términos que se nos ha indicado a la Diputación y ahora lo que consta, lo que tenemos que hacer es la modificación presupuestaria para hacer la aportación municipal de los dos mil cuatrocientos noventa y uno con cuarenta y dos euros para poder llevar a efecto, pues, esa actuación que es tan necesaria para los dos vecinos y vecinas de la calle Menentes y Pelayo. Esa alta en gastos, como viene en la memoria de la alcaldía, se hace con cargo al contrato de recogida de basuras, ¿de acuerdo? En el contrato de recogida de basuras existen unas cantidades que fueron consignadas al principio de la legislatura, al principio de la, perdón, de la aprobación del presupuesto municipal y con ello, pues, lo que hacemos es cuadrar ese importe para poderle hacer de frente, licitar esa obra y, en definitiva, pues, realizar esa canalización que permita la recogida de aguas pluviales y que no afecte en ningún caso a las propiedades y a los vecinos que viven en esta zona. ¿Alguna intervención, señor Zaragoza? ¿Alguna intervención, señor Ross? Bueno, primeramente, manifestar que estamos de acuerdo con ELTA. De la canalización de las aguas y la actuación es actuación, estamos de acuerdo con ella. Lo que nosotros mostramos nuestras dudas –y ya lo hicimos en el anterior pleno ordinario– en relación a la baja. Es decir, en Redobán tenemos un servicio de recogida de basura y, ya comentamos en el anterior pleno con el concejal de servicios las carencias que tiene ese servicio, contenedores sucios que no se limpian de manera periódica, contenedores que se rompen y se tiran meses rotos. Es un servicio claramente deficitario y, por lo tanto, no entendemos y queremos volver a preguntar si se dan las mismas condiciones para que… No entendemos eso, cómo se da de baja dinero, cómo se supone que hay dinero sobrante de un contrato que creemos que es el que tiene muchos agujeros y que es muy deficitario y no cumple con las expectativas de lo que debería ser un contrato de basura para un municipio. Y, nada, nos vamos a abstener porque tenemos nuestras dudas en relación a la baja. Pues, por supuesto, de acuerdo con esta actuación de la canalización de las aguas pluviales para esta modificación de crédito, como ya ha explicado, usted no estaba previsto esto en los presupuestos de este año y hay que crear una partida de gasto en detrimento de otra partida ya presupuestada. Y esa partida de la que van a echar manos es del contrato de recogida de aguas. Si no recuerdo mal, no es la primera vez que utilizan esta partida para cubrir gastos imprevistos o aumentar por falta de previsión de gastos previstos. He dicho, contrato de recogida de aguas, de basura. El motivo, la excusa por el que van a echar manos en esta partida de basura es porque, en la actualidad, el Ayuntamiento de Arredobán no está pagando las facturas por el transporte de las basuras que genera Arredobán. Pero el que no estén pagando estas facturas no quiere decir, no significa que no se tengan que pagar. Porque para pagarse, porque tendrán que pagarse, digo yo. Pagarse se tienen que pagar. Y cuando llegue el día de que se tengan que pagar, no habrá dinero suficiente en esta partida para pagar las facturas. Y muchos nos tememos, digan ustedes lo que digan, que será la excusa perfecta para una nueva subida de tasa de las basuras a todos los vecinos y vecinas de Arredobán. Y si no, pues ya lo veremos al tiempo cómo pasó con el tema del agua. Nada más. Gracias. Señor Ros, no hay que confundir las churras con las merinas. Se lo digo porque, claro, nosotros tenemos un contrato de recogida y de tratamiento de residuos urbanos que tiene una cuantificación. Y esa cuantificación es la que es y ese contrato es el que es. O sea, no puede ser otro porque es el que se formalizó y que en su momento, pues, que por cierto vence el año que viene. En marzo del año que viene termina el contrato y habrá que volver a sacar la licitación. De ese contrato no se produce ninguna baja económica. Ninguna. ¿De dónde se produce la baja? La baja se produce de las previsiones que hemos realizado desde el equipo de gobierno sobre las cuantías económicas que se derivan del tratamiento que desde la planta de Von Kallen se nos está haciendo. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas, ¿eh? Es decir, tenemos por un lado el contrato, que es el que es y que se respeta completamente, evidentemente, de ahí no podemos tocar absolutamente nada, y las cuantificaciones que se efectúan del tratamiento que de la planta de Von Kallen se viene realizando. Bueno, que fue primero la planta de Abornasa, luego la planta de Villena, luego nos fuimos a Von Kallen, el año que viene nos iremos a Cañas de Hermosa, y todo gracias a la gestión impecable y maravillosa del presidente del Consorcio de Residuos, el señor Pineda, que es todo que se puede calificar como un desastre absoluto. Después de tres años seguimos sin tener ningún tipo de respuesta, y eso lo sabe Redoban, Benferri, Rafal y la Vega Baja entera. Es decir, no tenemos ninguna respuesta a cómo tratar los residuos en este municipio ni en ninguno de los 27 que formamos parte porque es una persona bastante incapaz. Pero nosotros no damos ninguna baja a lo que es la contratación del servicio. ¿Usted dice que el servicio es deficitario? Evidentemente que es deficitario. Se contrató hace veinte años, no se ha podido hacer una modificación porque los contratos no se pueden modificar como a uno le aperezca, evidentemente, porque para eso está la ley de contratos, habría que sacar una nueva contratación. Esa contratación, además, habría que resolver el contrato que tenemos ahora. Esa resolución conllevaría unas indemnizaciones de daños y perjuicios con un lucro cesante importante, y lo que nosotros no podemos hacer es entrar en un ámbito de perjuicio patrimonial para la Administración. Por tanto, no se baja la cuantía del servicio de recogida y transporte de los residuos tal y como lo tenemos, sino de esas partidas que nosotros hemos elucubrado que puedan consistir. Señora Fonseca, no existe ninguna excusa. O sea, se lo acabo de decir al señor Ross y creo que le puede servir el argumento. Vaya usted a los presupuestos municipales y en ellos verá dónde está el contrato y verá las cuantificaciones que se han efectuado para aquellas cuestiones que son de tratamiento de los residuos. Usted hace un ejercicio propio de los domingos por la noche, que es en la 4, que es cuarto milenio de Iker Jiménez. Elucubra sobre qué es lo que pasará en el futuro y sobre la tasa de residuos, si se subirá o no se subirá. Es decir, yo me parece bien que los ejercicios paranormales le parezcan a ustedes correctos, pero nosotros actuamos con seriedad y con solvencia. De tal manera que la tasa es la que es y seguirá siendo la que es, en tanto que su compañero de partido y su compañero de ejercicio, como es el señor Pineda, no se le ocurra otra maldad y otra actuación distinta de la que hasta ahora está haciendo, que es no hacer nada. Seguiremos soportando la negligencia y la desfachatez de una persona que durante tres años ha dicho que iba a solucionar el problema de los residuos en esta comarca y que no ha sido capaz de dar ninguna respuesta. Yo no le puedo asegurar que la tasa por tratamiento de residuos vaya a subir o no. Lo que sí que le puedo asegurar es que la solución no es la que está dando el consorcio. Y todos los municipios, los 27 municipios, y le puedo asegurar que hay municipios de su color que están bastante enfadados ante la situación de incertidumbre que nos levantamos todas las mañanas, porque no sabemos esos residuos al final dónde vamos a ir. Por tanto, por qué quiere que le diga que siga usted en ese cuarto milenio, que es donde parece ser que usted se encuentra muy cómodo. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención, señor Ross? Dice usted que no hay que mezclar, que son dos cosas diferentes. En el caso de la documentación que viene habla del concepto de recogida de basura. Le digo porque yo le he dicho que esto forma parte del contrato y eso es lo que pone en la documentación. Otra cosa es que luego eso no sea exactamente así, pero en la documentación viene eso. En relación al contrato, ya sabemos que no se pueden tocar este tipo de contratos con este tipo de empresas. Y eso es lo que le estamos diciendo también con el contrato del agua. ¿De acuerdo? Que estas privatizaciones luego traen sus consecuencias. Se lo hemos advertido con el agua y lo estamos viendo con la basura, ¿no? Nos parece que estas bajas que se dan en el contrato de recogida, no en el contrato, sino en el tratamiento, que esa problemática del tratamiento de las basuras que hay en la vega baja, nos parece que esas bajas forman parte de ese caos y entendemos y, en cierta manera, compartimos con ustedes esa apreciación, ¿no?, de esa falta de eficiencia en el tratamiento de las basuras a nivel comercial, a nivel del consorcio. Pero hay una cuestión y es que en Redomán los ciudadanos, a los ciudadanos que usted presida, de los que usted es alcalde, no tienen un servicio de recogida de basura óptimo. Es más, es muy deficitario. Entonces, creemos que dar de baja a partidas en relación al tratamiento de residuos, cuando en Redomán hay un problema con eso, nos parece, cuanto menos, poco decoroso. Poco decoroso. Nos parece que es una huida hacia adelante, que no sabemos dónde va a llegar, pero nos parece muy poco decoroso. Y, en cuanto al contrato de las basuras, obviamente, sabemos que es difícil tocar este tipo de contratos y ya se lo estamos advirtiendo con el contrato del agua. ¿Quién va a pasar? Mire, no le voy a contestar a más insultos ni a más historias que usted echa a mano del cuarto y le digo que yo no le veo. No lo veo, pero lo tendré que ver. No le voy a decir a usted lo que tiene que dejar usted de ver, porque me daría esta vergüenza. Pero si eso le sirve para que los demás se rían, pues igual que lo de Portarcoz y ACM y demás, yo no voy a entrar. Tenía usted por un político un poquito de más alto nivel, pero bueno, claro está ahí demostrado que durante estos años, pues, el insulto es su bandera. Que hable así, como de incapaz, a mi compañero Manolo Pineda. La memoria a usted le falla cuando le da la gana. Esto está para insultar a mi compañero. Durante 20 años el Partido Popular ha maldirigido el plan zonal de residuos de la Vega Baja, con el resultado que todos conocemos. Durante 20 años el Partido Popular no ha hecho ninguna gestión y las pocas que ha hecho están judicializadas. Prevaricación, cohecho, robo y un sinfín de delitos que ha cometido su partido con el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Y ahora llega usted a decirme que la culpa es de mi compañero Manolo Pineda. Hay que tener cuajo y poca vergüenza. Lo único que estamos diciendo es que las bajas de las partidas, usted lo que está haciendo es echar mano de esa partida de basura. Tiene que al final vamos a tener que pagar y que lo van a pagar los vecinos y vecinas. Lo vamos a pagar todos nosotros y nosotras. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Pues como hacen ustedes las cosas, subiéndonos la tasa de basura como ya no subieron la tasa del agua, como ya no subieron el IBI, con las excusas de poder tapar la mala gestión del Partido Socialista. No, es la suya. Es su mala gestión y su incapacidad para gestionar el Guita y Pol. Nada más. Gracias. Bien, por terminar esta discusión que se rece de todo contenido, porque realmente yo me parece penoso que desde el banco de la oposición utilicen estos argumentos a pueriles para intentar evitar un voto favorable a favor de los vecinos de la calle Menéndez y Pelayo, vecinos de la calle Menéndez y Pelayo, para no aprobar una partida miserable de 2.491 euros para arreglar el problema que tienen esos vecinos. Es decir, ustedes se van a abstener y le están diciendo a los vecinos y vecinas de la calle Menéndez y Pelayo, oiga, que el trabajo que ustedes han hecho de intentar conseguir una subvención de casi 50.000 euros para poder solucionar el problema que tienen de la canalización de las aguas de la ladera de la sierra, nosotros no estamos de acuerdo porque estamos aquí haciendo elucubraciones sobre de dónde salimos y de dónde sacamos 2.491 euros. Retrátense como lo están haciendo y los vecinos de la calle Menéndez y Pelayo se lo van a agradecer ese voto cobarde y ese voto de abstención que lo van ustedes a hacer. Miren, yo se lo he explicado por activa y por pasiva y ya no se lo puedo explicar más. Ustedes no lo van a comprender porque no quieren comprenderlo. O sea, le estamos diciendo que la baja de los 2.491 euros no es del contrato de la basura, es de las previsiones que se han hecho por el tratamiento. Se lo hemos dicho por activa por pasiva. ¿No lo quieren ustedes comprender? Pues no lo comprendan. Quieren ustedes un problema grave de comprensión. ¿El problema de los residuos en esta comarca es gravísimo? Pues si soy el primero que se lo dice. De hecho, yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo con el tema de los residuos y he presentado mi dimisión como vicepresidente del consorcio, porque estoy harto de clamar en el desierto y de pedir soluciones reales y prácticas a un problema que no se está haciendo. Por tanto, pues que el Redoban merece un contrato mejor, se lo aseguro, señor Ross, y soy el primero que se lo dice. Y lo hemos intentado por activa y por pasiva. Pero es aquí que en el año 2007 hubo un equipo de gobierno, que no era este, que hizo una modificación de los contratos de limpieza viaria y una modificación de los contratos de servicios de recogida de residuos, que provocó que lo que dice la ley, que es el incremento del 20%, se agotara. Y, por tanto, este equipo de gobierno tiene atados los pies y las manos para hacer una modificación de ese contrato. Y no le queda más remedio que acudir a una resolución contractual, lo que nos llevaría a un procedimiento enorme en el tiempo, o bien esperar a marzo del año 2019 e intentar hacer un contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos que este municipio se merece y que ya nos hemos puesto a trabajar en él. Y, por tanto, así lo haremos. Señora Fonseca, no me escuche a mí. Usted no me tiene por qué creer a mí de lo que yo digo. Lea la prensa. Todo el mundo está de acuerdo en que la actuación del señor Pineda al frente del consorcio es un desastre. Todo el mundo. Le recuerdo que hace poco el periódico Información venía a señalar que lo único que había hecho en tres años había sido comprar un ecoparque móvil que lo tiene encerrado en una nave en Dolores. Es decir, lo único. No se ha hecho nada. Hemos pasado de una planta en Guardadamar con un sobrecoste enorme que se quedó plantada, en Almoradí, una planta en Orihuela que apareció encima de una mesa de un despacho, pasando ahora por una planta en San Miguel de Salinas que tiene en contra a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo no es al Partido Popular. Le recuerdo que hay una plataforma que se llama Residuo Cero, con la cual en el Partido Popular nada tiene que ver y en la cual se está manifestando que evidentemente lo que se está haciendo allí es un verdadero disparate. ¿De acuerdo? Bueno, pues ustedes siguen protegiendo esos disparates. Usted vuelve al argumento vacío, ya cansino del Brugal, pero si ustedes se preocupen, si todo el Brugal van a pasar por donde tienen que pasar, pero ustedes preocupense también de que ustedes asumieron una responsabilidad hace tres años en la que dijeron que iban a solucionar en tres meses esta situación y llevamos tres años. Y en tres años no hay nada. Lo único que sabemos es que los municipios estamos envueltos en una espiral de gasto totalmente absurda de una cantidad económica que pagamos por la atención de nuestros residuos y además con una espada de Damocles en la cual no sabemos cuándo se va a terminar, porque Villena está diciendo que tiene que cerrar, Sisona está diciendo que tiene que cerrar, Cañada Hermosa está diciendo que no acepta más residuos o Alicante está diciendo Foncalén que ya está bien. Y eso pesa sobre usted y sobre nosotros, porque el día de mañana nos podemos encontrar con que nuestros residuos se queden en la calle y no sabremos lo que vamos a hacer con ellos. Y eso es una responsabilidad de quienes soy presidente, que es el señor Pineda, que lamentablemente, pues bueno, pues está haciendo, con todos mis respetos, pues flaco favor del cargo de presidente que tiene. Por tanto, bueno, pues ustedes continúen con su brugal y con todo aquello que ustedes consideren, pero la realidad es la que es tres años después pagamos mucho más por el tratamiento de los residuos y además no tenemos ninguna solución. ¿Que vamos a subir la tasa? Pregúntele al señor Pineda, como no resuelva el problema de los residuos en esta comarca, lamentablemente los vecinos le tendrán que dar las gracias. Ya le hicieron el otro día una manifestación en la puerta del consorcio y me parece que va a tener alguna más. Así que nada, vamos a votar por lo que necesita nuestro municipio. ¿Arreglamos o no arreglamos los problemas que tienen los vecinos y vecinas de la calle Menéndez y Pelayo? ¿Lo arreglamos sí o no? ¿Votos a favor de arreglar los problemas de los vecinos de la calle Menéndez y Pelayo? Eso es lo que estamos votando. Sí, la canalización. Estoy hablando yo y ha terminado usted con su término de palabra. La canalización para... No, 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 no hay ningún tipo de intervención. Señor, ha terminado usted. Primera, primera advertencia. La propuesta es la canalización para la recogida de aguas pluviales en la heladera del monte público. Por una cuestión de orden. No hay cuestión de orden. Es que usted está falseando el orden del día del plan. No, estoy para no. La propuesta es el alta en gastos de la canalización. Mire, lo que... Segunda advertencia. No, ¿una cuestión de orden? No, no hay orden. Segunda advertencia. Canalización para la recogida de aguas pluviales en la heladera del monte público. Dos mil cuatrocientos noventa y uno con cuarenta y dos euros. Votos a favor de dar de alta ese gasto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, muy bien. Queda aprobado, por medio. Bien. Pasamos al punto quinto. Sí, quiero pedir una cuestión de orden. No hay cuestión de orden. Estamos... Sí, no. Tengo derecho. La ley me empate y si no, me lo diga la secretaria interventora. Cuando termine el punto quinto, pasaremos a la cuestión de orden que usted plantea. Perfecto. ¿Está relacionada con el punto quinto, la aprobación de la cuenta general? ¿La cuestión de orden? No, la cuestión de orden está relacionada con el punto cuarto. El punto cuarto está votado y finalizado. No, pero no pone nada sobre la regla. Señora Fonseca, el debate lo dirijo yo, no usted. Explíqueme, ¿cuándo es una cuestión de orden? Cuando... No existe ninguna cuestión de orden en el punto cuarto que está votado y acabado. Sí, que lo hemos pedido. Se lo hemos pedido y no nos ha dejado la cuestión de orden. Vuelvo a decir... Vamos a ver. Acabo de decirle... Pasamos al punto quinto y la cuestión de orden con el punto cuarto no al lugar porque está agotada la votación al respecto. Punto quinto. Pero es que en cualquier momento pone... Señora Fonseca, lleva usted dos advertencias. A la tercera la expulsa del salón de pleno. No, no, por favor. Si es solamente por entender lo que usted me lo explique. Le explicaré las cosas cuando corresponda. Señora Fonseca, vuelvo a repetirle. Si me vuelvo a interrumpir una sola vez más, le expulso del salón de pleno. De acuerdo, gracias. ¿Bueno? Era solo para que me explicara. Pasamos al punto quinto, que es la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2017. Bien. Tenemos a colación la aprobación del expediente de la aprobación de la cuenta general del 2017, teniendo en consideración que, como saben ustedes, por parte de la intervención municipal se procedió a la formación de la cuenta general con toda la documentación que corresponde a la misma y se procedieron a emitir los correspondientes informes, ¿vale? La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de julio, emitió el correspondiente informe preceptivo y se procedió a su anuncio en el boletín oficial de la provincia de fecha 13 de agosto del 2018. Y, bueno, ha sido cierto de exposición al público durante el plazo de 15 días y no se han presentado alegaciones de ningún tipo y, por lo tanto, pues lo que procede es el acuerdo de aprobar el pediente de aprobación de la cuenta general y remitir la misma al Tribunal de Cuentas para su correspondiente fiscalización. ¿Alguna intervención, señor Zargoza? ¿Alguna intervención, señor Ross? ¿Alguna intervención, señora Fonseca? ¿Cuándo podemos pedir la consejería? ¿En este punto o lo que quiera? Claro. Quiero que nos den lectura de los puntos sobre la convocatoria de este pleno y, en específico, también de este punto y en los demás que usted lo lea, si me hace el favor. Gracias. ¿La convocatoria entera o el punto? Para partir del punto 3, incluyendo esto, necesitamos, para saber que estábamos votando, si es correcto lo que hemos votado en el anterior, que es lo que hemos votado y lo que vamos a votar en este. Si nos lo puede explicar usted. Gracias. Punto número 3 del orden del día. Expediente 378 barra 2018. Modificación de crédito número 13 barra 2018. Transferencia de crédito. Punto número 4. Expediente 379 barra 2018. Expediente 378 barra 2018. Modificación de crédito número 14. Modalidad crédito extraordinario. Expediente número 5. Punto número 3 del orden del día número 5. Expediente 338 barra 2018. Aprobación, cuenta general, ejercicio 2017. No, por favor. Entonces, ¿es correcto que en el anterior punto no hemos votado, por ejemplo, que no haya canalización, igual que en este punto no vamos a votar que le pongan una estatua en un parque al señor alcalde? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Señora Fonseca. Perdón, señora secretaria. Vamos a ver. La cuestión de orden la tiene usted que relacionar con el punto quinto, que es lo que estamos discutiendo, y no pretender usted hacer un uso indebido, que es lo que está haciendo, de la legislación de manera torticera. ¿De acuerdo? O sea, si usted quiere hacer actuaciones de carácter torticero, regúrelo de otra manera, pero no va usted a intentar pretender introducir en el debate cuestiones que no corresponden. ¿De acuerdo? ¿Lo tiene usted claro? Bueno, así que me parece que le he dicho las cosas con una claridad meridiana y absoluta. ¿De acuerdo? La cuestión de orden se refiere al punto quinto, la cuenta general. ¿Tiene usted que plantear alguna cuestión de orden en ese particular? No, ya no hay otra cuestión de orden. Bien. Pues bien, ¿alguna intervención al respecto? Bien, pues votos a favor de la aprobación de la cuenta general. ¿Votos en contra? Atenciones. Bien, pues pasamos al punto sexto, que es la moción presentada por el Grupo Popular para la revisión de la organización propuesta a la nueva área funcional agraria número 10 bajo Segura y Bais finalocó en el proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Y tiene la palabra para su exposición y defensa la portavoz de la Junta, doña María Teresa Martínez. Buenas noches. La Vega Baja de Segura es conocida como la huerta de Europa. Todos los municipios que conforman esta comarca estamos incluidos y reconocidos dentro de la definición de comarca agrícola por excelencia. Nuestras frutas, verduras y hortalizas se consumen en gran parte de Europa y es reconocida la riqueza y el significado que tiene la agricultura para nuestra historia, tradición e identidad. Tenemos grandes e importantes industrias agroalimentarias gracias a las condiciones naturales y al trabajo de los agricultores de la comarca que necesitan del apoyo de las administraciones para seguir trabajando y poder llegar más lejos para continuar siendo reconocidas. Estas industrias tienen una gran repercusión económica y social, así como una gran proyección de futuro que genera con las inercias de los diferentes agentes e industrias ubicadas en la zona. En la Vega Baja tenemos varios productos representativos de calidad y gran prestigio mundial, como pueden ser la alcachofa, los limones, mandarinas y naranjas, entre otros, siendo por estos productos por los cuales nuestra comarca tiene un gran reconocimiento y relevancia. Además, el 50% de la renta agraria de la provincia de Alicante proviene de la Vega Baja. Somos el referente agrícola de la provincia y de la comunidad. En nuestra comarca disponemos de una superficie cultivada que atiende a más de 42.900 hectáreas. Una de las mayores, sino la mayor de la provincia. El mundo agrario es básico y la idiosincrasia de la Vega Baja. Además de poseer instituciones milenarias e importantes como los juzgados de aguas, disponemos de asociaciones que defienden y trabajan por los agricultores, como Arsaja, el campus universitario de la UMH, donde se imparten estudios relacionados con la agricultura y el medioambiente, entre otros puntos destacables. No podemos olvidar el sector ganadero, también importante en la comarca. Hay distribuidos por los distintos municipios que la conforman 388 explotaciones ganaderas con un censo de animales cercano al millón y medio. Debido a la gran importancia del sector desde los años 50-60, disponíamos de una cámara agraria que ya entonces sirvió para asesorar, tramitar, gestionar y dar servicio a los agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias, entre otros, que lo necesitaban, proporcionando la modernización de las explotaciones. La posteriormente conocida como oficina comarcal agraria de la comarca de la Vega Baja de Segura, dispone de una oficina principal en Orihuela y una auxiliar en Almoradí. A través de ella se tramitan distintos servicios, como pueden ser la realización de licencias de pesca, registros de maquinaria, guías de traslados de animales, presentación de documentación de empresas agroalimentarias para remitir a todas las administraciones, etc. La oficina comarcal agraria proporciona un servicio de cercanía, ya que el personal que allí trabaja es conocedor del terreno y de sus agricultores y ganaderos. En estas oficinas se tramitan más de 2.100 expedientes de solicitudes de ayuda de distintos sectores y áreas. Se atiende a agricultores y ganaderos de los 27 municipios integrantes de la comarca, siendo estas oficinas un referente en la comarca por la radición y el servicio que dan. El pasado 23 de agosto finalizaba el plazo de alegaciones contra el proyecto de orden titulado Proyecto de orden de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula una nueva estructura orgánica y funcional de las oficinas agrarias. En dicho documento se regula que la sede de la nueva área funcional agraria número 10 bajo Segura Ibaix-Vinalopó estaría ubicada en este, pasando la oficina comarcal de Orihuela a ser una oficina de apoyo a la sede. También, como consecuencia de esta nueva orden, se cerraría la oficina auxiliar de Almoradí, rompiendo así el principio de función y proximidad de la Administración con los usuarios. Este cambio nueva estructura conllevaría el traslado de la mayoría del personal ubicado en Orihuela a ELTE y, por lo cual, la disminución de oferta de servicios y personal que se ofrecen en la oficina de Orihuela, además del cierre definitivo de la oficina de Almoradí. Tenemos que recordar que estas oficinas dan servicio a un sector muy importante en la comarca, como es el agroalimentario, y atienden a los municipios de la Vega Baja, como son Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Vigastro, Cayosa de Segura, Catral, Cos, Dallanueva, Dallavieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redobán, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular propone para su aprobación, si procede, los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a que modifique y reconsidere la decisión tomada en el proyecto de orden sobre la que se regula la nueva estructura orgánica y funcional de las oficinas agrarias, siendo la sede de la nueva área funcional agraria número 10, la oficina de Orihuela. Segundo, instar a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a que el personal que ejace sus funciones en la oficina de Orihuela y Almoradí, que dan servicio a toda la comarca de la Vega Baja, no disminuya ni se traslade a este, para que puedan continuar dando el servicio que hasta ahora están realizando, valorando el incremento de la plantilla para dar un servicio de mayor cantidad y calidad. Tercero, instar a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural que dé relevancia e importancia a las oficinas ubicadas en Orihuela y Almoradí, que tanto por historia y tradición como por la actividad, repercusión económica y social que tienen en la actualidad dentro del sector agroalimentario de la comarca, así como la gran proyección de futuro que genera con las inercias de los diferentes agentes e industrias del sector ubicadas en la zona. Tercero, instar a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a que considere la necesidad y beneficio de potenciar que estos servicios y asistencias se realicen en ciudades de población mediana y no centralizarlos en ciudades de poblaciones elevadas que por sí ya tienen más medios y servicios. Estas oficinas comarcales ayudan a poner de referente a ciudades que no tienen grandes poblaciones y que en su mayoría se dedican al sector agroalimentario y con la sede de estas asistencias se repercute en la actividad general y en la economía de la zona como comercio, hostelería, etc. Quinto, trasladar el presente acuerdo a la Presidencia del Consejo y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Tenerita Valenciana. Gracias. Muchas gracias. Señor Zaragoza, ¿alguna intervención? Señor Ross, ¿alguna intervención? Sobre este tema, que es un tema, digamos, en la orden complejo porque tampoco se clarifican muchas cosas, ¿no? Y, bueno, hay una cuestión desde la que tenemos que partir y es que ni la Administración española ni la autonómica desde hace mucho tiempo han sabido paliar el grave peso administrativo que recae sobre los productores, haciendo de las trabas burocráticas un peso aficiante para los pequeños agricultores y ganaderos, sobre todo, que son los que no tienen los medios técnicos y de asesoramiento y económicos para hacer estos trámites, ¿no? Hasta el punto que las oficinas como Marcales, de las que estamos hablando, ya no son capaces siquiera de asesorar a los productores sobre cómo rellenar estos trámites administrativos que se les exige desde la Administración, sino que se limitan solo estas oficinas a recoger y procesar la información, llegando a tener serias dificultades para hacerlo. A pesar de los medios informáticos que hay y del considerable descenso de productores, sobre todo, por ejemplo, en la Vega Baja. Entonces, este problema viene de largo, no es de ahora, no se presenta ahora. Cierto es que ahora la centralización de estas oficinas con esta orden supondría un duro golpe para las zonas de interior y zonas como la nuestra, zonas de interior que tienen peor acceso a las grandes ciudades, ya que supone un agravio comparativo con las zonas más cercanas a esas principales oficinas y también sería un agravio comparativo entre los pequeños productores, que son los que no tienen los medios para realizar esos trámites, con las grandes empresas y distribuidoras que tienen los medios económicos y que esos trámites se los puede hacer cualquiera. En realidad, las oficinas, según la orden, nosotros no hemos sacado ninguna conclusión de que se elimina una oficina. En realidad, lo que dice la orden es que se mantienen, eso sí, las dividen en tres categorías, y aquí es donde nosotros vemos el problema. Establecer tres categorías, que son de oficina principal, de apoyo y auxiliar, y el miedo que tenemos, porque no se concreta, es que las oficinas que hay en la Vega Baja queden como oficinas secundarias, que parece que es lo que se deduce, aunque no se dice que se eliminen. Entonces, la posibilidad de que esos productores tengan que desplazarse para nosotros. Digamos que nosotros estamos en contra de que se desplacen esos productores agrícolas de la Vega Baja que tengan que ir a Elche. Entonces, como no se clarifica, también hemos realizado una pregunta a nuestros representantes en las Cortes Valencianas para que nos clarifiquen este punto, porque hay informaciones contrapuestas. Por parte del Partido Popular se dice una cosa, por parte de Compromís otra. Entonces, nosotros nos hemos ido a la ley, no se clarifica, hay cosas que se dicen aquí en esta moción que no hemos encontrado. Lo que sí encontramos es una división de esas tres categorías y tememos que la Vega Baja salga perjudicada por ello. Entonces, por eso queremos clarificar eso en las Cortes Valencianas. Bueno, según el planteamiento de la consellería, es acercar los técnicos al campo, pero si para ello se centraliza la mayor parte de los trámites burocráticos, pues en las zonas más pobladas lo que se consigue es perjudicar a quien tiene que hacer trámites y no tiene la posibilidad. Entonces, viendo todo esto, nosotros vamos a votar a favor, pero con esa salvedad que creemos que no se va a eliminar, según hemos leído nosotros en el proyecto de orden, no se va a eliminar ninguna oficina, pero sí tememos que la Vega Baja salga perjudicada en esa triple división que ha hecho Consellería, y por lo tanto vamos a votar a favor de la moción. Señora Foseta. Bueno, pues toda una sorpresa, porque... Vamos a ver, cuando habláis de la orden, yo me saqué, bueno, y también hice una serie de consultas, y a mí lo que me dicen antes de que viniera el secretario autonómico de Agricultura, tuve que mirarlo, que vino el viernes, si no recuerdo mal, y me dijeron que esa orden estaba a disposición con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía, lo ponían a disposición y luego ya se elevaba a norma o a ley en un órgano superior, en la Generalitat, bueno, algo así me explico. Cuando viene el secretario autonómico de Agricultura, y aquí viene recogida una rueda de prensa, hice que el secretario autonómico de Agricultura asegura que en Orihuela, que la oficina agraria como Amarcal se mantendrá en el municipio. Además, me pongo a mirar cuando meten la moción, porque ya lo habían metido en algún municipio como en Bigastro, y pensaba que después de lo ocurrido en otros municipios donde lo han retirado, que también lo iban a retirar ustedes por mejorar la propuesta que traían. Lo del traslado de las oficinas a EFRE, según el secretario autonómico, según dijo, era mera sin sidia. El Partido Popular insiste en que sigue mintiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas y a los agricultores de la comarca, porque no es ese el propósito y no se va a hacer. Lo único que hay de cierto es la creación de las áreas funcionales agrarias, que agruparán las tres oficinas como alcaldes para mejorar un servicio que presentan a los agricultores y que esa oficina de área donde estará encuadrada a la oficina de Orihuela, se ubicará a él. De ahí a que vayan a cerrar la de Orihuela, pues no es así. De hecho, es al revés. La van a mejorar en capacidad y en personal, y así lo ha dicho públicamente. Si no es así, pues le corresponderá dimitir, como a cualquiera que miente, en una cosa tan seria y tan grave como esta, de no ser así como él lo explica. De todo lo que yo les he dicho, a lo que dicen ustedes, pues dista mucho, por lo menos en lo que entendemos. Por lo tanto, vamos a votar que no. Vamos. Gracias. Yo le voy a ceder la palabra al señor alcalde, porque usted lo habrá sacado de la prensa, pero él fue uno de los alcaldes que estuvo presente en la reunión del pasado viernes con Francisco Rodríguez Mulero, y entonces lo va a contar él. Por eso no hemos retirado la moción, que lo va a contar de primera mano. Muchas gracias. Efectivamente, el pasado viernes estuve reunido con el secretario autonómico de Agricultura durante una hora y media, y estuvimos hablando del tema de la orden y de las consecuencias que tienen para los agricultores de la Vega Baja. Tengo que señalar que la actitud del señor Mulero a mí me dejó patidifus, porque es que no aceptaba absolutamente ninguna propuesta que pudiéramos hacer. De hecho, le pedimos algo tan sencillo como que antes de elevar la orden a las Cortes Valencianas, la revisara, simplemente eso, la revisara. No dijo que no, porque la orden se la conocía perfectamente. Le pedimos si era posible que aportáramos un informe de expertos de la Vega Baja en la que se pudiera de manifiesto, que la ubicación de la oficina en él era un error. No dijo que no, que tampoco. Yo le pedí personalmente que, por favor, se leyera el artículo octavo de su orden, y que lo tengo aquí, la orden, el artículo octavo de lo que dice. Me dijo que no, que no tenía por qué leerse ningún artículo, porque se conocía su orden perfectamente. Y, bueno, yo en un intento de…, se lo leí públicamente, diciéndole, vamos a ver, cuando usted afirma que la oficina de Orihuela se va a quedar exactamente igual y mejor, pues resulta que eso es su voluntad, que yo no se la niego. Pero lo cierto es que la orden dice una cosa completamente diferente. Sí, pero hay que elevarla. El secretario autonómico la tiene que elevar y se niega a revisarla. Se niega a revisarla. Así nos lo dijo a todos los que estábamos ahí, nos dijo que se negaba a revisar la orden, porque, además, nos decía que este es un problema que había tenido en todas las comarcas. Y nosotros le decíamos que si usted tiene un problema con esta orden en todas las comarcas, es porque la orden no está bien, porque está generando problemas en todos los lugares. El artículo 8º diferencia claramente lo que es la oficina agraria principal, que dice que ofrecerá, además de servicios de nivel primario, consistente de recepción, registro y revisión de comunicaciones, un nivel avanzado definido por la prestación de servicios integrales de gestión que comprenderá la tramitación conjunta de los procedimientos. Y, pues, también, de competencias puestas en marcha por la Consejería. Y el mismo artículo 8º dice lo que es una oficina agraria de apoyo. Dice que se dedica a servicios de nivel primario. Si acudimos al anexo primero, nos encontramos que el área funcional agraria número 10, el Bajo Seguro y el Bajos Vinalopó, dice que la oficina agraria principal estará en el anexo. Por tanto, tendrá los servicios primarios y los servicios avanzados. Y la oficina agraria de apoyo estará en Orihuela. Por tanto, solamente tendrá servicios primarios. Por tanto, nos encontramos con lo que le decíamos nosotros al secretario autonómico. Vamos a ver. Así resulta que la oficina de atención a los agricultores de Orihuela ha tramitado el año pasado 2.100 solicitudes. La oficina de Elche ha tramitado 700. 700. Orihuela presta servicio a 27 municipios. Elche a T3. Orihuela, o la comarca de la Vega Baja, representa 42.900 hectáreas de producción agraria. El Bajos Vinalopó, 14.300. ¿Por qué tenemos que desplazar una necesidad que nuestros agricultores tienen aquí en la comarca muy definidas? La tenemos que desplazar a él. Parece de sentido. Pero es que, además, no se incrementan los servicios. Es que resulta que se cierra la oficina auxiliar de Almoradí. Y el trabajador que hay en Almoradí, que está prestando servicio a 13 municipios, se lo traen a Orihuela. De tal manera que, de 11 trabajadores que hay en Orihuela, pasa a 12 trabajadores porque viene el de Almoradí. No se mejora. Al contrario, se le traen servicios a los agricultores. Y lo que no puede ser es que una comarca como la Vega Baja, que es la comarca que se ha dividido toda la comunidad valenciana en 10 áreas, la comarca más potente a nivel ganadero y agrario es la Vega Baja. Y resulta que tenemos el número menor de oficinas principales y, encima, además, hacemos con nuestros agricultores, cuando lo lógico es que la Administración se acerque a la ciudadanía y más a nuestros agricultores. La excusa del secretario autonómico, que de aquí a Elche se tarda 20 minutos, según sus expertos. Evidentemente, sus expertos no han visitado esta zona. De aquí a Elche no se tardan 20 minutos. O sea, llegar al centro de Elche para tramitar una ayuda agraria. Y, segundo, que todo funciona muy bien por Internet. Pues nada, por si lo decimos al señor que está en medio del campo de la cachofa, en Dolores, que lo tramite todo por Internet. Esto es un desafuero totalmente absurdo y que entendemos que no se puede sostener. Y, sobre todo, lo que no se puede sostener es que, si lo que queremos es acercarnos a lo que los ciudadanos dicen, escuchémoslo, pero no lo digo yo, lo dicen, pues no sé, sindicatos agrarios como Asaja, que en el propio juzgado de aguas en la reunión que tuvieron con el secretario autonómico le afiaron su conducta. Y el señor Mulero, pues no se venía a razones. Bueno, tengo que decir que en esa reunión habíamos varios concejales, la concejala Rubí Peral estuvo conmigo y estábamos atónitos de la actitud agresiva, contraria a los intereses de la Vega Baja que se tenía por parte del señor Mulero. Creemos que es una actuación que no representa a nuestros agricultores y que esa es la razón por la cual mantenemos la moción. Es que después del viernes todavía tenemos que reiterar que por parte de la Secretaría de Agricultura se está manteniendo una opinión que es bastante contraria a los intereses de los agricultores de la Vega Baja. Y esa es la razón de nuestra posición. Y, bueno, ¿alguna intervención, señora Rosa? ¿Alguna intervención? Un poco ahondar en lo que decía, ¿no? Que esa triple división que está el proyecto de orden de principal, de apoyo y auxiliar, que hay una pequeña descripción de las funciones de cada una, pero no se concreta cuáles son esas atribuciones concretamente, ¿de acuerdo? Creemos que es confusa y, aparte, creemos que es mover personal, pero no aumentar la calidad del servicio. Y una manera de aumentar la calidad del servicio y una propuesta que se podría hacer, el primero, efectivamente, es que personal itinerante vaya a los ayuntamientos en determinadas fechas. Y sería una propuesta que no implicaría más dinero, sino que es sacar de las oficinas y meter en los ayuntamientos a personal que sea itinerante para que el asesoramiento sea más eficiente y pueda llegar el pequeño agricultor mejor a esos trámites burocráticos. Esa sería una propuesta que yo creo que sería buena y acercaría al pequeño agricultor a las soluciones que requiere, burocráticas. Gracias. ¿Alguna intervención, señora Fusica? Sí, pues por lo que estoy entendiendo, ustedes lo que entienden es que es muy mejorable también la propuesta que traen. Y yo por lo que… bueno, mejorable o enmendable, que se podría hacer otro tipo de mejoras en las propuestas. Eso por un lado. Y luego, leyendo su propuesta, es que el punto dos de los acuerdos es que ya no es verdad. Simplemente eso. Lo demás, pues con matices y con todo lo que hemos hablado, pues bueno, pues es muy, muy mejorable. Por eso nuestra intención de voto seguimos manteniendo la nada. Gracias. Muchas gracias a ambos. Decirle que la sensación que tuvimos después de esas reuniones es que la posición de la consejería, o por lo menos del secretario, que espero que en las Cortes Valencianas se rectifique, es un insulto a la vega baja, es un insulto a sus agricultores, y nosotros no lo vamos a consentir. Y la orden es muy clara. O sea, es que además el señor Mulero se negó a leer su propia orden. Y es que eso no puede ser. O sea, al final, uno no puede estar dotado de toda la razón. Habrá que escuchar a los demás. Lo que vamos a conseguir es que la oficina de Orihuela se convierta en una oficina auxiliar y pasará como la oficina de Almoradí. Al final se le van dando competencias y dentro de unos años, como ha ocurrido ahora, la oficina de Almoradí se cierra y la oficina de Orihuela tendrá previsiones de que pueda volverse a cerrar. Creo que no es un fraco favor a quien constituye una de las fuentes más importantes de la riqueza agraria que tiene esta comunidad. Bien, ¿votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada por mayoría. Pasamos al punto séptimo, que es la moción presentada por el Grupo Popular en defensa del Transbase Tajo Segura y tiene la palabra para su posición de defensa la portavoz de Junta, señora Maite Martínez. El Transbase Tajo Segura es una infraestructura fundamental para el desarrollo social y económico de la provincia de Alicante. Los caudales procedentes del Transbase nutren a más del 60% de los regadíos de nuestra provincia, lo que unido a unas condiciones climáticas privilegiadas permite a nuestros regantes mantener una agricultura muy competitiva y de alta tradición exportadora, con una incidencia muy positiva en la recreación de empleo y generación de riqueza. De esta infraestructura se nutren además para el abastecimiento urbano a través de la mancomunidad de canales de Alta y Villa 35 municipios de la provincia de Alicante, entre ellos los de mayor población como Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela o San Vicente del Raspeix, Crevillento o Santa Pola. El reciente borrador de documento que en defensa del agua de la región, impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y acordado con distintas entidades sociales, económicas y medioambientales, propugna, en palabras de su consejero de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural, que no se destine ni una sola gota de agua para el regadío en el levante y para abastecimiento solo cuando haya necesidades imperiosas de consumo humano en la cuenca receptora y siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca cedente. El citado borrador de documento olvida que el agua no es de las comunidades autónomas por donde pasa, sino que es un bien colectivo, propiedad de la Nación Española y cuya gestión y tutela corresponde al Estado, respetando el principio de prioridad de la cuenca cedente, pero también de los de equidad y solidaridad en su distribución. Entre todos debemos erradicar la confrontación entre personas y territorios en el tema hídrico. Para ello es necesaria una nueva gestión, planificación y gobernanza del agua, donde se evite el enfrentamiento y no se consideren determinadas cuestiones hídricas como procesos de suma cero, es decir, procesos en los que se quita el agua de unos territorios para entregarla a otros, sino que las infraestructuras hidráulicas pueden aportar beneficios mutuos a muchos. Un claro ejemplo de este sentido es el propio trasvase Tajo y Segura, ya que conecta demarcaciones como la del Tajo, el Guadiana, el Júcar, el Segura y las cuencas mediterráneas andaluzas. También ha permitido ampliar los objetivos originarios a otros fines, algunos de gran importancia medioambiental como los trasvases para socorro ambiental al Parque Nacional de las Talas de Edad y Miel. Se trata, por tanto, de una infraestructura que vertebra el territorio. Prescindir del agua de trasvase ocasionaría gravísimos perjuicios en algunas marcas de la provincia de Alicante, también a Murcia y Almería, económicos y de empleo, así como un retroceso en nuestra provincia, razón por la cual el Partido Popular eleva al Pleno Municipal la presente moción. Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Redoban acuerda reconocer que el trasvase Tajo Segura es una infraestructura estratégica imprescindible para el presente y futuro de la provincia de Alicante, por lo que debe ser rechazado cualquier intento de eliminación o minoración. Instar a los gobiernos de España y de la Generalitat Valenciana a defender el trasvase en su configuración actual, manteniendo en su integridad la regulación normativa del mismo, incluidos los preceptos de la Ley 21.2013, de 9 de diciembre, de evaluación material derivados del memorándum de entendimiento suscrito el 9 de abril de 2013 entre la Administración Central y la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, por cuanto aportan estabilidad y seguridad jurídica al trasvase. Adherirse en todos sus extremos al Pacto Provincial del Agua, aprobado el pasado 18 de abril de 2018 por la Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante, con los votos favorables de los representantes en dicha comisión del Partido Popular, Partido Socialista del País Valenciano y Compromiso, así como de los representantes de las principales entidades de usuarios y regantes de la provincia de Alicante. Gracias. ¿Alguna intervención, señora Zaragoza? Buenas noches. Lo primero que deciros es que vamos a apoyar esta moción. Estamos totalmente de acuerdo con la defensa del trasvase, pero pensamos que es importante para la defensa del trasvase que aprovechemos todos nuestros recursos hídricos. Si no estamos aprovechando todos nuestros recursos hídricos, difícilmente podemos ir a pedir agua al vecino. No podemos estar siempre pendientes de que el vecino nos va a dar agua y estamos desaprovechando la nuestra. Es una situación que en varias ocasiones ya la he repetido aquí en el Pleno. Redobán tiene un problema de agua para el riego. Lo tenemos todos los…, la zona de la Vega Baja. Pero en Redobán estamos desaprovechando una cuota de agua que es la que viene de la depuradora. El señor alcalde en muchas ocasiones me ha dicho incluso personalmente de que no está de acuerdo con el uso de ese agua porque, según dice, los análisis salen como que son contaminantes. Pero, sin embargo, esa cuota de agua que nosotros estamos desaprovechando en Redobán está siendo aprovechada por el resto de municipios que conforman la depuradora. Esas aguas no son residuos cero como tal. Por tanto, no se pueden utilizar ni para el riego de tubérculos ni hortalizas. Pero, sin embargo, sí se pueden utilizar para el riego de frutales y de cítricos. Y considero que es muy importante que desde Redobán consigamos extraer ese agua que nos pertenece para estar apoyando a nuestros agricultores y así poder luchar con mucha más fuerza para poder apoyar el hecho de que nuestros vecinos nos estén dando agua, que es lo que estamos reivindicando aquí. Mucha gente trata de este plan de trasvase de agua como que es algo facha, algo que se hizo en la época de Franco. Pero si nos remontamos en la historia nos damos cuenta que ya en 1929 fueron cuando se establecieron los criterios para el trasvase de agua como algo necesario. Y tenemos que seguir defendiendo las cuotas y cada vez pedir más. Porque sí es cierto que ese agua que nosotros nos dan se desaprovecha y va para el mar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ross. ¿Señor Ross? Ah. La verdad que es un tema complejo y vamos a intentar dar varios datos que pongan un poco de luz al tema. Creemos que en un contexto de cambio climático, donde los periodos de sequía son cada vez más intensos y que, según datos de la comunidad científica, la reducción de precipitaciones va a afectar al Estado de la mayoría de cuencas, seguir defendiendo el trasvase de Tajo Segura es una irresponsabilidad política. Además, quedó demostrado en el otoño del año 2017, cuando, debido a la intensa sequía, la Confederación Hidrográfica del Segura tuvo que cortar el suministro de agua a los agricultores, que el trasvase no era la solución, porque, al igual que había sequía en la cabecera del Segura, había déficit también en la cabecera del Tajo. Lejos de solucionar el problema de déficit estructural de la cuenca del Segura, el trasvase del Tajo Segura lo ha agravado. La principal consecuencia de esta infraestructura fue la expansión de los cultivos de regadío, debido a que se generaron falsas expectativas que derivaron en una alta demanda, dando lugar a un déficit hídrico todavía mayor al existente antes del trasvase. La superficie de regadío en la cuenca del Segura se ha triplicado desde el año 1980. De hecho, el propio Plan Hidrológico del Segura 2015-2021 reconoce que hay unas 60.000 hectáreas de regadío ilegales. Este mes, el colectivo de Amigos de Sierra Escalona denunciaba la transformación de más de 4.000 hectáreas de regadío en la Sierra Escalona, dando lugar de nuevo a nuevas rotulaciones del terreno que afectan a zonas protegidas, calificadas como zonas de especial protección para las aves o lugares de interés comunitario. Y esto lleva sucediendo durante años, tanto en Sierra Escalona como en el Mar Menor, sin que suponga ningún delito y en plena situación de emergencia por sequía de la cuenca del Segura, que arrancó en el año 2015 y que es la más larga de los últimos 40 años. Por no hablar del desarrollo urbanístico descontrolado que sea en nuestro territorio, acompañado de campos de golf que consumen alrededor de 16 hectómetros cúbicos de agua al año, que equivalen al consumo humano de 267.000 personas. Y ustedes, desde Diputación, en pleno periodo de sequía en el año 2017, exigían al Gobierno valenciano la construcción de 40 nuevos campos de golf durante los próximos diez años. ¿Ustedes creen que esto realmente es viable? Otro hecho que hay que poner en relieve es lo que sucede en el Azud de Ojo, donde todo el agua circulante del río Segura se mezcla y se desvía en su mayor parte hacia los nuevos regadíos de Murcia y Almería, dejando sin apenas caudal del que abastecerse a la huerta tradicional de nuestra comarca, que supone una parte esencial en la formación y en la consolidación de nuestro territorio, de su agricultura y de su historia. De hecho, en este hecho derivan, además, numerosos efectos medioambientales perjudiciales sobre el medio natural al desviar el cauce natural del río. Todo esto ha ocurrido y ocurre a la vez que en varios pueblos de la cabecera del Tajo han tenido que ser abastecidos en verano con agua procedente de camiones cisternas, porque no disponían de agua potable en sus casas. ¿Ustedes se imaginan que esto pasara en Redobán, que no dispongamos de agua potable en nuestras casas? ¿Esto es el agua para todos que ustedes demandaban? ¿Esto es la solidaridad entre cuencas que ustedes defienden? El problema no es el agua, es el exceso de la demanda y debemos ir planteando alternativas cuyo fin sea un desarrollo sostenible de nuestro territorio, ajustando la demanda a los recursos disponibles en nuestra propia cuenca. Y es por todo esto que desde nuestro grupo vamos a votar en contra de la moción que ustedes traen a pleno. Gracias. Muchas gracias. Señora Fonseca. Pues una enhorabuena, Cristina, por tu exposición, porque la verdad es que pues ha dado una información muy exacta de lo que ha estado ocurriendo y además recientemente con lo del tema del agua. Pero es que esto tratarlo aquí cuando en diputación se ha arreglado y volver a hacer una cuestión política otra vez con lo del tema del agua es que es pues ya cancino y horroroso. Vuelven ustedes a emprender de nuevo esta guerra, una guerra inexistente que solo está en las mentes del Partido Popular. Vuelven a hacer un uso partidista del agua tanto en la comunidad valenciana como en la región de Murcia. Se les debe de haber olvidado que fue el Partido Socialista en el año 1998 el que estableció el límite del agua embalsada en los pantanos de Entrepeñas y Buendía por debajo del cual no se podía trasvasar el agua. Estos límites que estableció el Partido Socialista eran de 240 hectómetros públicos. Luego llegó el insufrible presidente Mariano Rajoy y aumentó el límite hasta los 400 hectómetros públicos. En ese momento se les acabó a ustedes al Partido Popular el chollo que les supuso durante muchos años la utilización de este bien escaso como es el agua para realizar esa política tan rastrera que durante muchos años utilizaron con el eslogan de Agua para Todos. Hasta ahora que vuelven ustedes a fantasmear con el agua. El presidente de la Generalitat Valenciana Timopuz ha explicado por activa y por pasiva que defenderá los intereses de los agricultores valencianos y llegará hasta donde haga falta que defenderá con todas sus fuerzas el mantenimiento del trasvase Tajo Segura que defenderá que los precios que los agricultores pagan por el agua sean factibles para todos y que defenderá hasta donde sea necesario que las instalaciones de desalación de desalación funcionen a tope en sus capacidades. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Señora Martínez. A ver, yo también les voy a dar unos datos sobre la importancia socioeconómica del trasvase Tajo Segura y es que desde hace ya varios años estamos asistiendo a diversos y continuados intentos de demonizar el trasvase por parte del PSOE de Castilla-La Mancha y de distintas organizaciones ecologistas. Detrás del trasvase no hay ni lobbies ni especuladores como nos quieren hacer creer algunos. Hay 80.000 familias y más de 100.000 empleos que viven de la agricultura sin contar las que se beneficien indirectamente en sectores como el transporte o manipulación envasados, etc. Y 2.400.000 personas de 78 municipios que beben del agua del trasvase 35 de ellos de la provincia de Alicante. Hay muchos municipios de la provincia de Alicante que se abastecen del trasvase a través de la comunidad de canales de Estavilla entre ellos Redobán. Los trasvases no son algo extraordinario como calificó recientemente Dereza Rivera la nueva ministra para la transición ecológica sino recursos hídricos ordinarios contemplados por la planificación hidrológica española. En España operan actualmente de manera no normal y diaria numerosos trasvases. Por otra parte es absolutamente impresentable el doble lenguaje socialista en materia de trasvases porque mientras la comunidad de Castilla-La Mancha se opone al trabajo segura en el Parlamento de Andalucía han aprobado recientemente con el voto favorable del PP como no podía ser de otra manera elevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Diel y Piedras y la demarcación hidrográfica de Guadalquivir más conocida como el trasvase al condado y cuyas obras ya están en marcha con el objeto de restar presión al acuífero de Doñana y garantizar el agua de la agricultura y es que el viernes 23 de septiembre también salió que Castilla-La Mancha se unía a los agricultores de Alicante para desbloquear el trasvase del Júcar-Vinalopó se compromete con los ayuntamientos y regantes del Vinalopó a mediar con Madrid para desastascar este convenio que les regule el trasvase del Júcar-Vinalopó entonces siempre quedamos yo espero que por parte de nuestro presidente de la Generalitat Chimo Fut pues llegue a donde tenga que llegar en Madrid y lo comente por otra parte yo también les diría que los recursos hídricos del trasvase de Ajo Segura son fundamentales para la cuenca de Segura la sustitución del agua del trasvase por la procedente de la desalinización no es viable por los elevados costes energéticos ambientales y económicos que presenta el agua obtenida para esta tecnología por su elevado gasto energético y la amortización de infraestructuras producir un metro cúbico de agua desalinizada cuesta tres veces más que un metro cúbico procedente del trasvase el agua desalinizada es muy cara para la agricultura además de las razones económicas en contra de la desalinización marina juegan razones ambientales y de calidad el alto consumo energético en el proceso de producción de agua desalinizada conlleva elevadas emisiones de gases de efecto invernadero CO2 además contiene boro que en determinadas proporciones es tóxico para determinados cultivos muy abundantes en nuestro territorio ello obliga a nuestros agricultores cuando por razones de sequía se ven obligados a usar agua desalinizada a mezclarlas con aguas procedentes del trasvase en una proporción de 70 a 30 70 aguas del trasvase 30 procedentes de las desalinizadoras ahora bien todo esto no significa que el Partido Popular esté en desacuerdo con la desalinización al contrario los recursos hídricos adicionales que pueden ser obtenidos mediante la desalinización son de vital importancia en tanto en cuanto puede incrementar el agua disponible empleándose siempre como un recurso complementario y nunca sustitutivo al trasvase Tajo Segura nosotros defendemos pues ante la escasez estructural que padecemos el uso de todos los recursos disponibles trasvase reutilización de aguas depuradas desalinización y aguas subterráneas donde se pueda porque no estamos en condiciones de renunciar a nada muchas gracias ¿Alguna intervención? ¿Señora Ferroza? ¿Alguna intervención? ¿Señora López? La dependencia vamos a ir por partes porque la he activado de información la dependencia del trasvase de Tajo Segura es totalmente insostenible en el tiempo y ustedes lo saben ustedes lo saben terminaremos con el agua del Tajo querremos ir al agua del Ebro y después seguiremos pidiendo agua porque con este nivel de crecimiento de cultivos ilegales y este crecimiento descontrolado de urbanizaciones va a llegar un momento en el que no vamos a tener agua de hecho desde la Comisión Europea de Medio Ambiente nos están pidiendo poner fin a los trasvases y de que empecemos a promover alternativas a estos está totalmente demostrado que el trasvase de Tajo Segura agravó todavía más los problemas de déficit de agua de la cuenca del Segura porque repito se generaron falsas expectativas que dieron lugar a una alta demanda de agua a través de un crecimiento insostenible y legal de cultivos de estas 60.000 hectáreas que se reconocen como ilegales dentro del propio plan hidrológico la mayoría pertenecen a grandes empresas agroalimentarias que han estado apropiándose del agua sin concesión durante más de 30 años y que encima después elaboró una ley de punto y final esta medida para que terminaran siendo legales cuando no tengamos agua estas grandes empresas agroalimentarias tendrán el dinero suficiente para coger su capital y irse a otro sitio pero los pequeños agricultores de nuestra tierra no van a poder irse no van a poder irse y entonces no tendremos recursos hídricos necesarios por no plantear alternativas el cambio climático va a agravar todavía más los problemas de sequía de las cuencas y repito el trasvase no va a ser la solución y ya hay estudios que realmente apoyan esta tesis estudios de científicos de gente que se dedica a esto no lo decimos nosotros ni asociaciones ecologistas lo dicen científicos hay que buscar alternativas que a media y largo plazo sean capaces de sustituir el trasvase medidas como potenciar las depuradoras de tratamiento del salario avanzado que permitan reutilizar mucho más el volumen de agua del que utilizamos actualmente dado que actualmente solo reutilizamos un 10% del agua total optimizar como se detalla perdón optimizar el uso de desalinizadoras ustedes dicen que el agua desaladora es cara claro que es cara porque no están trabajando a la potencia que deberían estar trabajando por ejemplo la desaladora de Torrevieja se encuentra funcionando aproximadamente un 25% de su capacidad 10 años después de su construcción y tras una inversión de cerca de 200.000 euros esta mala gestión se debe en parte por la dejadez tanto del anterior gobierno central como de los anteriores gobiernos de la General Valenciana ambos presididos por el Partido Popular lo que pedimos desde si se puede redobar es que empecemos a trabajar a buscar alternativas y que dejemos de utilizar el trasvase de Tajo Segura como un instrumento político que lo único que genera es enfrentamiento y malestar entre las diferentes provincias y comunidades de España gracias ¿Alguna intervención señora Fósica? Sí Mire cuando oigo que el Partido Popular no le ha puesto ningún impedimento a las desalinizadoras es que es no vivir en España en aquellos momentos con tanta publicidad en contra del Partido Popular para seguir manteniendo solamente viva la guerra del agua para todos impedimentos mil y ha sido el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy el que no ha hecho las inversiones previstas en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo y también les recuerdo que en diputación en Alicante se ha aprobado ya esto de una forma leal por la parte de la oposición para que no volvamos a tenernos que enfrentar los ciudadanos y las ciudadanas de este país por este tema no entendemos esta presentación de esta moción si no es para esa utilización como con el término que utiliza el señor alcalde de Torticera del agua por parte del Partido Popular no vuelvan de nuevo otra vez a la guerra del agua para todos y para todas va a ser de nuevo enfrentamientos y por lo tanto vamos a rechazar de plano esta moción nada más muchas gracias muchas gracias por su intervención simplemente el señor Zaragoza en relación con el uso de las aguas de la edad le he explicado en multitud de ocasiones que la infraestructura que usted pretende ejecutar que es un retorno de las aguas de la edad además habría que pactar con el resto de municipios para nuestro municipio eso es una infraestructura de unos costes inalcanzables para este municipio y cuyo resultado económico sería bastante deplorable tengo que decir que de esa perspectiva lo que estamos haciendo es intentar realizar actuaciones sobre los pozos de agua que tenemos en nuestro municipio y que estamos hablando con la Confederación Geográfica del Segura para conseguir que esos pozos se pongan a disposición de nuestros agricultores en relación con si se puede pues simplemente decirle un dato los campos de go no se rigan con agua del tajo segura eso es una falsedad que por mucho que la repita usted no se la va a creer nadie sabe usted perfectamente que los campos de gol se rían con el agua depurada y los campos de gol también generan riqueza en cuanto al PSOE pues señora Fosé pues nada nosotros traemos aquí adherirnos al pacto provincial del agua que fue aprobado el 18 de abril del 2018 por la Comisión Provincial del Agua de la Diputación con los votos favorables de los representantes del Partido Popular del Partido Socialista de Compromís y usted dice ahora que va a votar en contra de lo que sus representantes en la Diputación del Partido Socialista del País Valenciano hicieron en su momento eso significa tener coherencia política y personal pero nada sigo usted manifestándose en esos términos de controversia que llega pues a una a una situación que resulta bastante con todo mi respeto y trionica votos a favor de la moción votos en contra muy bien pues queda aprobada por ahí bien pasamos al punto octavo del orden del día que es la propuesta de resolución presentada por el Grupo Partido Socialista Correo Español para la creación del Consejo Municipal de Deportes y los estatutos por los que debe residir miren en septiembre de 2015 el Partido Popular propuso como punto del pleno que se debía de celebrar durante ese mes la creación del Consejo Municipal de Deportes a la propuesta hecha por el Partido Popular en su ausencia en su esencia ya no podíamos estar más de acuerdo ya que considerábamos en ese momento que el deporte en redobán no se estaba gestionando bien vimos en la propuesta presentada por el Partido Popular con sorpresa un cambio de criterio muy acertado el que la propuesta que presentaban al pleno fuera un extracto un corta y pega del Consejo Municipal de Deportes de Crevillente no nos dio muy buena impresión más bien todo lo contrario nos dio la impresión a lo mejor nos estamos equivocando pero que ustedes tan solo pretendían buscar pues eso a un grupo de gente que cuando llegaran los eventos deportivos pues ayudaran a organizar y poco más el Consejo Municipal de Deportes tal y como se encontraba plasmado en la primera moción que ustedes presentan nos pareció muy pobre y poco trabajada pese a esto no perdimos el tiempo y empezamos a trabajar unas enmiendas que se unieran al texto presentado por el Partido Popular y que le dieran al Consejo Municipal de Deporte más peso dentro de la gestión de deporte en redobán donde cualquier ciudadano y ciudadana se sintiera representado y donde se pudieran canalizar las quejas y propuestas de los vecinos y vecinas y las distintas asociaciones y clubes deportivos con este objetivo presentamos hasta 12 enmiendas al texto presentado por el Partido Popular tras la presentación de nuestras enmiendas se decide de mutuo acuerdo entre los grupos sacar el punto del pleno de este mes y mantener reuniones entre los grupos políticos que dieran con el texto final que vendría a ser los estatutos del Consejo de Deportes después de mantener dichas reuniones y de conseguir algunos acuerdos solamente conocemos la existencia de dos reuniones la primera a la que acudimos y fue una primera toma de contacto donde se explicó por parte del señor alcalde su idea de lo que debía de ser el Consejo Municipal de Deportes y presentó un documento todavía más pobre y con menos contenido que el primero nos dio la impresión que si habían ustedes asustado no sabemos por qué pero parece que todavía les asustaba más que este Consejo Municipal de Deportes de verdad era un órgano útil y con capacidad de gestión de aquella primera reunión a la que acudieron muchas asociaciones y clubes deportivos poco sacamos en claro salvo que tendríamos que trabajar mucho muy mucho para sacar el Consejo Municipal de Deportes y para que este Consejo Municipal de Deportes fuera muy útil después hubo una segunda reunión a la cual no se nos convoca creo recordar que nuestra representante llamó a la señora Amelia aquí presente y esta le confirmó que sí que se había celebrado la reunión a la que no había asistido muchas de las asociaciones y clubes nos imaginamos que no habrían asistido estas asociaciones porque no se les convocaría como a nosotros no se nos convocó estamos hablando de verano de 2017 miren ustedes el tiempo transcurrido desde que empezamos a hablar de la creación del Consejo Municipal de Deportes casi dos años después reuniones y un documento que a nosotras no nos servía para nada seguimos trabajando y presentamos en septiembre de ese mismo año pasamos por registro de entrada del ayuntamiento unas cartas que iban dirigidas a los clubes asociaciones y partidos políticos de redoban el 25 de septiembre de 2017 presentamos las cartas nuestro representante en el Consejo Municipal de Deportes habla con Amelia y le comenta que se han hecho entrega a este ayuntamiento de las cartas con nuestras propuestas y que por favor se hagan llegar al resto de asociaciones clubes y partidos para que en la siguiente reunión se pudiera Amelia confirmó que se entregarían y todo esto lo puede corroborar también la señora concejal de Educación Nelly que estuvo también presente en esas conversaciones además disponemos del documento de registro de fecha y hora de entrada a mí me gustaría saber qué es lo que han hecho con esas cartas entregarlas ya sabemos que no las han entregado ustedes no respetan nada por supuesto que no nos respetan pero es que lo más triste es que no se respetan ni a ustedes mismos llevamos más de dos años ofreciendo nuestra colaboración y poniendo nuestro trabajo para que el Consejo Municipal de Deportes de Redoban salga adelante y ustedes se burlan de nuestro trabajo en términos generales lo que pretendemos es darle un sentido global a todo el deporte de Redoban creando las líneas maestras por las que se desarrollan todas las actividades y plasmando en un documento marco cómo se ha de actuar y hacia dónde deben dirigirse nuestros esfuerzos tanto humanos pedagógicos y como no económicos en cuanto al desarrollo de nuestras instalaciones así como su cuidado el deporte ha de ser integrador cohesionando nuestra sociedad en valores muy importante cuando hablamos de niños y niñas por lo que pretendemos que el Consejo Municipal de Deportes a través de sus representantes y utilizando las asociaciones allí representadas programen actuaciones que consigan que todo niño niña joven o mayor de Redoban sea hombre o mujer o incluso que faezca alguna discapacidad pueda realizarse en su deporte favorito sin perjudicio de su condición económica y social con el articulado que hemos propuesto queda más que claro que no queremos que el Consejo Municipal de Deportes sea un mero lugar para hablar de deportes pretendemos que sea un agenda activo en el desarrollo de todas las actividades deportivas que se realice en Redoban con el fin de que se haga con orden y con las garantías necesarias pretendemos que todas las asociaciones que se encuentren representadas puedan mejorar su comunicación con el Ayuntamiento en todos los aspectos pero sobre todo en cuanto a la petición y gestión de la documentación para solicitar las ayudas en estos momentos nuestros clubes y asociaciones tienen muchos problemas para conseguir las ayudas que de otra forma se encuentran contempladas en los presupuestos y que les cuesta muchos viajes al Ayuntamiento y muchas discusiones con usted con el señor Concejal de Deportes Ramón al final todo queda a la libre decisión del Concejal de Turno en este caso la suya creemos que no es la forma más aceptada y creemos que hay una falta de información descomunal y que todo esto se podría solucionar a través del Consejo Municipal de Deportes mejorar la comunicación entre asociaciones clubes y ayuntamientos es uno de nuestros objetivos principales desde que el Partido Popular cogió la Alcaldía su única intención ha sido privatizar todas las escuelas deportivas ahora hasta la ropa deportiva ha salido a concurso pero ¿quién conoce esos pliegos? ¿quién revisa que sean beneficiosos para todos los ciudadanos y ciudadanos de Redobán y que se tenga en cuenta no solo el aspecto económico sino aspectos más importantes seguro mucho más importantes para padres y para madres o para los mismos clubes deportivos en estos momentos nadie se preocupa de eso nadie hoy estamos a un paso de conseguir que el Ayuntamiento tenga un órgano que le ayude a trabajar más y a ser mejor y a ser mucho más eficaz en las decisiones hoy tenemos una empresa que va a fabricar toda la ropa de deportes en las escuelas en las escuelas deportivas de Redobán pero ¿quién va a revisar la calidad de esas ropas? en estos momentos nadie nadie lo va a revisar eso como ejemplo con el Consejo Municipal de Deportes el Ayuntamiento dispondría de una ayuda para controlar que los pliegos en materia de deporte y las adjudicaciones se cumplan en toda regla mañana podemos tener esto lo que estamos teniendo o seguir como hasta ahora sin que nadie revise contratos sin que nadie revise nada ya le digo podemos tener esto o podemos tener lo que les estamos proponiendo de una vez por todas el Consejo Municipal de Deportes cuando hablamos de instalaciones deportivas en la moción hemos querido dejar claramente incorporado en este articulado que el Consejo Municipal de Deportes ha de velar por nuestros niños y por nuestras niñas jóvenes y mayores han de practicar el deporte en las mejores condiciones posibles y eso se consigue si las instalaciones se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento hoy por desgracia eso tampoco se cumple y vemos como los recursos se van agotando sin que se acometa ninguna actuación para remediar esta situación imprescindible un entorno seguro para poder inculcar a los y las jóvenes deportes de valores compañerismo respeto el Consejo Municipal de Deportes esto es lo que va a promover y por último hemos querido dejar muy claras también las funciones de cada uno de los miembros del Consejo cosa que no quedaba plasmado en la propuesta que ustedes trajeron y que hemos querido detallar para fijar las funciones exactas y que no haya ninguna duda además hemos incluido la figura del secretario en la figura del secretario interventor de este ayuntamiento en nuestra opinión imprescindible para dar seguridad jurídica en las actuaciones y actividades del Consejo Municipal de Deportes y que tampoco venía recogida en su propuesta hemos abierto el Consejo Municipal de Deportes a todas las asociaciones y clubes de Redoban recogiendo las enmiendas introducidas por si se puede Redoban así como la posibilidad de incluir a personas que por su actividad y por su relación con el deporte en Redoban puedan ser merecedoras de formar parte de este consejo después de este desarrollo podemos ratificarnos que nuestra intención de la creación de este consejo es que el órgano que nazca hoy de aquí sea un órgano importante y de gran valor y que se ha usado responsablemente por todos y todas ya que puede ser la mejor herramienta para gestionar una vez por todas el deporte en Redoban de una forma transparente eficaz y pensando sobre todo en un futuro nada más ¿Alguna intervención? señor Zaragoza ¿Alguna intervención? Señor Ross Bueno el tema del consejo municipal de deportes llevamos toda la legislatura con él es el cuento de nunca acabar y bueno ustedes trajeron aquí una propuesta no voy a relatar todo lo que ha relatado la señora Ponseca porque ha quedado claro traen aquí ustedes una propuesta que queda sobre la mesa se acuerda que los grupos la trabajemos en comisión desde nuestro grupo proponemos que se ha recogido por esta moción del Partido Socialista proponemos que además de los clubes deberían estar incorporadas las asociaciones de mujeres la tercera edad y los centros escolares que dan un punto de vista enriquecedor al Consejo Municipal de Deportes un punto de vista más holístico más abierto ustedes esto se aprueba sacan en prensa Redoban va a crear un Consejo Municipal de Deportes y ahí se queda ahí se queda dormitando hay una primera hay una primera reunión esa primera reunión de toma de contacto hay una segunda reunión que a nosotros tampoco se nos se nos notifica nuestro representante no fue notificado igual que nosotros tampoco fuimos notificados no se nos notifica tampoco se nos llega la carta que hizo llegar el Partido Socialista tampoco nos llega por lo tanto de eso se deduce de eso se deduce que hay una falta de voluntad política por parte de la Conseja de Deportes en poner en marcha el Consejo de Deportes creemos que el Consejo Municipal de Deportes debería ser una herramienta útil de hecho se ha generado hace poco un problema de falta de información y de confusión con el cambio con la concesión de la escuela de tenis y han tenido ustedes que hacer una van a tener que hacer una reunión informativa este tipo de cuestiones que les surgen a ustedes por la mala gestión y por querer privatizarlo todo porque su ansia privatizadora no tiene límites están dejando el ayuntamiento sin ninguna competencia eso todo eso se puede resolver todos esos problemas se pueden resolver con el Consejo de Deportes esa falta de información el cambio de los monitores en el club de tenis cuando el alumnado no sabía nada y se tiene que enterar por los propios monitores en fin son cuestiones que por su mala gestión y por su ansia privatizadora generan entonces como en el deporte ustedes se están gestionando muy mal hace falta un asesoramiento por parte de los que están en el terreno que son los de los clubes los centros escolares las asociaciones de mujeres y la tercera edad que también puede aportar un punto de vista diferente y nosotros lo que vamos a votar es a favor porque creemos que esto se ponga en marcha nada más una propuesta que sale de ustedes sale de ustedes pero ustedes la sacan en prensa dicen que van a hacer el Consejo de Deportes y luego ya veremos nada más vamos a ver señor Ross realmente no sé si sabe usted que en este estado que se llama España es una ley que se llama de contrato del sector público no sé si se la ha leído usted pero como concejal de este ayuntamiento se la debe usted de conocer es una ley que se publicó en el año 2015 y que entró en vigor en marzo del 2018 este ayuntamiento no tiene voluntad de privatizar absolutamente nada este ayuntamiento lo que hace es cumplir con la ley y la ley dice que las escuelas deportivas tienen que ser objeto de licitación pero no porque lo diga el equipo de gobierno del Partido Popular o Emilio Fernández de Escudero sino porque lo dice la ley por tanto ese afán de privatización no es cierto ¿de acuerdo? es un cumplimiento escrupuloso de la ley si usted tiene la fórmula para saltarse la ley me lo dice porque cuando usted se salte la ley terminará ante la Fiscalía anticorrupción por cometer un delito de privatización administrativa y yo creo que usted no tiene voluntad ¿verdad? de terminar en la Fiscalía porque quiere cumplir la ley por tanto cuando nosotros tenemos que sacar a licitación la escuela de fútbol la escuela de tenis la ropa no el deportiva no es porque queramos es porque la ley lo exige lo exige y si no lo hacemos incurrimos en una ilegalidad constitutiva de prevaricación que es un delito contemplado en el Código Penal por tanto no hay ánimo de privatizarlo todo es ánimo de cumplir con la ley si usted no está de acuerdo con la ley le recomiendo que vaya a Madrid allí hay un sitio con dos leones y 370 tipos dentro los convence usted y que también la ley y nosotros como ayuntamiento que somos la última administración cumpliremos ley que se nos diga desde el Estado pero mientras el Estado diga que hay que licitar los servicios porque hay que cumplir con los criterios de libre concurrencia y de competitividad porque además el Estado no lo dice porque se le ocurre porque esto son transposiciones de la directiva de la Unión Europea ¿de acuerdo? es decir esto no lo hemos inventado nosotros esto de la Unión Europea se está diciendo que es lo que hay que hacer y nosotros como último elemento de la Administración es lo que hacemos usted dice que hemos creado una confusión en la escuela de tenis pues va a ser que no la confusión la han creado ustedes que se anticipan los resultados de lo que es un procedimiento de licitación los procedimientos de licitación tienen unos plazos unas formas unos términos y unas consecuencias si ustedes son capaces de respetar los plazos y los términos no existirán confusiones pero claro nos anticipamos a decir en redes sociales cuestiones que no están terminadas en los procedimientos administrativos y nos encontramos con que claro no queremos saltar legislaciones contrataciones expedientes administrativos y queremos llegar a conclusiones que no corresponden por tanto lejos esas confusiones que nos falta voluntad política pues dirá usted vamos a ver me parece muy correcto que usted lo diga la voluntad de este equipo de gobierno desde el primer momento ha sido hacer ese consejo y crear ese consejo municipal y así lo hemos puesto de manifiesto desde el primer momento señalar que este pleno ya aprobó en su momento en su inicio la constitución de ese de ese consejo municipal de deporte ustedes dicen que no se convocó a las asociaciones bueno pues yo tengo aquí una carta firmada por mí en la cual yo se remitió y donde asunto constitución consejo municipal de deporte de redobán a continuación de la primera reunión mantenida con las distintas entidades y asociaciones de nuestro municipio para proceder a la constitución del consejo es interés de ayuntamiento retomar dichas reuniones para conseguir la pronta marcha del reseñado consejo por lo cual se le hace la celebración de nueva reunión a los fines de que tengan toda la documentación que tenemos al respecto junto a la presente me sirvo remitir la propuesta de acuerdo de creación del consejo municipal elaborado por el equipo de gobierno así como las enmiendas propuestas por el partido socialista español de redobán y ello para que puedan ser objeto de su análisis es decir nosotros lejos de imponer nuestro criterio consideramos que hay que abrir la oportunidad de que ese consejo municipal participe cuanta más voz es mejor porque se va a alimentar mejor y va a ser el resultado mucho mejor y por tanto remitimos no solamente la propuesta del equipo de gobierno sino también las enmiendas que el partido socialista realizó y esas cartas se remitieron por el conducto ordinario que ustedes no la recibieron pues lamento mucho tengo que decir que remitidas están y tengo aquí la copia bueno vale de acuerdo no sé qué pasa con usted pero no le llegan las cartas no llega usted a la sede electrónica no le llegan las notificaciones no se enteran ustedes las convocatorias de los plenos no se enteran ustedes las comisiones informativas no saben ustedes acceder a gestionas es decir tienen ustedes un problema mayúsculo háganselo háganselo ver ustedes porque lo que no puede perdón estoy hablando yo no me interrumpan háganselo ver ustedes porque el problema tiene que estar en ustedes no en los demás cuando ponemos a su disposición multitud de herramientas de comunicación y ninguna vale le vamos a tener que mandar al aguacil de turno con la cartita y el pito para que se lo diga en su casa porque es que es imposible es decir hasta con una administración electrónica en la que ustedes tienen acceso que si quiere vemos los accesos cuando los efectúan ustedes y le cantamos las fechas de cuando entran ustedes a recoger las notificaciones y a lo mejor algunos de los que están aquí sentados se llevan un sofoco porque hay algunas personas de los que están ustedes sentados ahí que llevan desde octubre del año pasado sin entrar a la sede electrónica cuidado y no quiero decir nombre por tanto vamos a ver ustedes dicen que claro bueno que el partido socialista nos trae un documento que el documento del partido popular no sirve para nada pues oiga para no servir para nada lo han fusilado o sea fusilado es decir han cogido y lo han copiado entre tico de arriba a abajo con las dos enmiendas que han hecho sobre la totalidad del texto es decir algo tendría que servir algo tendría que servir bueno nosotros seguimos adelante con el planteamiento de la constitución del consejo municipal en los términos que hemos pactado todos y todos es que lo hagamos con la participación de todos ustedes señora Fonseca se equivocan ustedes ahora quieren convertirse en legisladores y como no les gusta como está haciendo el partido popular esto que es con la participación de todos dicen no ahora traigo yo una propuesta y es mi propuesta porque yo gobierno municipalmente el ayuntamiento de Rodo y por tanto yo voy a aplicar mi propuesta pues mire usted va a ser que no va a ser que no sobre el estado de las instalaciones deportivas pues que quiere que le diga tengo que recordarle que en su época de gobierno del partido socialista tenían ustedes un campo de fútbol que parecía un patatal nos recuerda que parecía un patatal campo de fútbol del cual usted disfruta muchísimo y ahora tiene usted un campo de fútbol magnífico de césped artificial con unas instalaciones magníficas con instalaciones que además son tengo que decirlo la envidia de la vega baja y de hecho vienen equipos de fuera a entrenarse y a jugar aquí hemos mejorado por ejemplo hemos puesto a disposición de los chavales y chavales de este municipio un skate park cosa que evidentemente en su época ni se les ocurrió hemos mejorado por ejemplo en la época del partido socialista usted pertenece al partido socialista quiera o no quiera y por tanto tendrá usted que asumir sus antecedentes y sus historias hemos mejorado por ejemplo la creación de de una pista de multiusos en el parque en la comunidad valenciana que antes no existía los chavales tenían que jugar en la calle ahora no tienen un sitio donde jugar hemos creado la calistenia cosa que antes no existía no sé si lo sabe pero estamos trabajando con una subvención de 115.000 euros en la mejora de todo lo que son las pistas del polideportivo de los pasos es decir nuestra voluntad es siempre aportar y apostar por el deporte dice usted sobre la ropa deportiva que aquí hay algo escondido y que nadie sabe pero vamos a ver no me haga usted sonreír mire hay una cosa que se llama un botón se va usted a la web del ayuntamiento y hay un botón es muy fácil lo digo si quiere le hacemos un tutorial que enseguida lo va a piquear usted hay un botón usted a ese botón le da y entra en una cosa que se llama perfil del contratante y en ese perfil del contratante que está en el botón del ayuntamiento de Redomán y en el botón del Estado tiene usted los pliegos usted y cualquier ciudadano de la Unión Europea incluso usted y ahí viene usted los pliegos las condiciones cómo se realiza las licitaciones lo tiene todo si será algo este ayuntamiento es transparente o sea tenemos por norma respetar la transparencia y llevarla a efecto y bueno señora Fonseca hay una causa esencial por la cual no podemos votar a favor de su propuesta es que usted la está basando en una ley que está derogada del año 2005 del año 2015 la ley 30 barra 92 todavía no se ha enterado de que la ley 30 barra 92 está derogada qué lástima entonces léase usted las normas y presente a este ayuntamiento cosas que sean sensatas reales y que sean legales no pretenda usted que aprobemos una norma donde usted pretende unos estatutos basados en la ley 30 barra 92 que fue sustituida por la ley de procedimiento administrativo eso es básico no para un concejal sino para un estudiante de primero de derecho así que por tanto si pretende usted aprobar una norma con algo que está derogado pues no volvemos a aprobar lo derogado con algo que está derogado ¿de acuerdo? así que lo siento mucho la próxima vez haga usted mejor los deberes porque de verdad para perder el tiempo con estas ínfulas suyas pues no vamos a ninguna ¿alguna intervención señora Zaragoza? ¿alguna intervención señor Ross? ¿alguna intervención señora Fonsica? sí sí mire cuidado con escupir para arriba solo le advierto eso escupir para arriba cuando habla de fiscalía y demás cuidado cuidado con dar lecciones aquí a mis compañeros de tener miedo perdón yo le he hecho una reflexión sobre lo que es el incumplimiento de la norma cuidado con los incumplimientos de norma cuidado con escupir para arriba no se preocupe no creo que hay que responder en octubre esas cosas ustedes ustedes están siendo muy condescendientes si traemos la moción mire es para intentar paralizar ya el desastre y en esto me voy a poner muy seria lo que hemos visto durante este tiempo la manera que tienen ustedes de gestionar el deporte nos ha terminado de confirmar la mala gestión que han llevado ustedes a cabo con el deporte de nuestro pueblo tenemos escuelas deportivas que no se sabe quién las gestiona padres y madres que aúnen a las hechas a las que estamos no saben qué va a pasar con el deporte que practican sus hijos e hijas alumnos y alumnas de deporte que no saben dónde ni quién es el que les va a dar clase se meten en una coctelera empresas privadas clubes deportivos monitores pagos dudosos ingresos que no se sabe dónde hay que hacerlos clubes que presionan niños que no pagan las cuotas y ustedes que parece que privatizan para no tener la gestión de ello pero sí que están manoseando por detrás tenemos instalaciones sin conserje ya anunciamos las maniobras que ustedes utilizaron con la bolsa de conserje son ustedes en cuanto al deporte en Redoban la casa de los vidrios monitores que se tienen que apagar y encender las luces de las instalaciones con el riesgo que esto supone incluso dando las luces a otros usuarios que llegaban para jugar su partido con la idea de pasar un buen rato de deporte y se encuentran las instalaciones sin conserje y sin nadie que les puedan informar en otros casos hay instalaciones en las que son los y las usuarias quienes se abren la puerta y se gestionan la luz y el último por ejemplo que paga y cierra la puerta eso es lo que dicen los chicos y chicas y jóvenes que van a hacer deporte monitores en concreto una monitora a la que el concejal Ramón le manda limpiar los vestuarios cuando esta monitora le dice que no se pueden duchar las niñas y los niños que practican allí el deporte este es el desastre que tienen ustedes montado punto y aparte es el estado lamentable de las instalaciones deportivas en algunos se están ustedes gastando mucho dinero efectivamente en la cantina arreglando cantinas comprando electrodomésticos pero muchas instalaciones están sin atender sin recibir el mínimo de mantenimiento como es el caso efectivamente del polideportivo de los pasos y para remate montan una cerrata y a los pocos días un primer accidente y todavía no nos ha informado absolutamente de nada aquí estamos la oposición esperando de ustedes lo que tanto reclaman lealtad institucional y ustedes con nosotros no la tienen aquí todavía estamos esperando que nos den alguna respuesta de lo que ha ocurrido se está hablando en la calle de manipulación y ustedes no son capaces de parar esto o explicar o dar una explicación seria de lo ocurrido se han interesado por esta persona no creen que es un asunto que está hospitalizada no creen que es un asunto verdaderamente importante para que ustedes tengan que explicarlo con los marrones que ustedes tienen montados con el deporte marrones que en su mayoría se los va a comer usted señor concejal de deporte señor Ramón porque el señor Adrián Ballester fue más listo no sé si te pensabas que te daban un caramelito y una mona porque no lo era mientras unos se van a mover los marrones como usted otros se han dedicado a maquinar a las sombras y a maniobrar a colocar escuelas deportivas aquí y allá a gastar en lo que les daba la gana si había que traer corredores de 3.000 euros se traían se traían y todo eso ha sido una barbaridad llevamos más de dos años ofreciendo nuestra colaboración y poniendo nuestro trabajo para que el Consejo Municipal de Deportes de Redobán salga adelante y ustedes con su mayoría se han mofado de todo nuestro trabajo y lo sigue haciendo el señor alcalde son ustedes indignos de gobernar este pueblo señores y señoras del Partido Popular Ramón te lo hemos ofrecido una y otra vez te hemos ofrecido nuestra ayuda el Consejo Municipal de Deportes que tanto te hemos pedido y que tú tanto decías que te iba a poner era tu colchón y tu salvavidas no solo el tuyo sino el de los niños y las niñas los usuarios y las usuarias del deporte en Redobán y también te tengo que decir que te han ayudado bien poco tus compañeros de fila por todo esto volvemos a pedir que dejéis trabajar al resto con todo este panorama y ya con el señor alcalde enfrentando a los mismos funcionarios de contratación y los que forman las mesas no sabemos también si esto lo que ha ocurrido también con el fútbol que los funcionarios hayan tenido que llevar la oferta de la concesión de la escuela de fútbol para que sean valoradas por diputación si eso ha tenido algo que ver si nos hubiera preguntado a nosotros usted hubiéramos dicho que no lo sacaran de aquí porque nosotros sí que confiamos firmemente en esas mesas de contratación y los funcionarios con este panorama si seguimos con las mismas ganas de que el consejo municipal de deportes sea una realidad y es por eso por lo que hoy traíamos y traemos esta propuesta que por lo que ya veo no va a salir aprobada pero era para terminar ya con el deporte que en general ustedes han hecho durante estos cuatro años y en especial el desastre por ser intolerante por no escuchar y por las barbaridades que has ido diciendo es por tu culpa Ramón y vas a tener que dar explicaciones y no aquí nada más bien después del teneregroso panorama que la señora Fonseca nos ha puesto de manifiesto cosa que resulta curioso porque resulta que en el fútbol hay 200 niños haciendo deporte hemos creado nuevas áreas de deporte como pues no sé la carrera MTB que antes no existía como por ejemplo un circuito de chavales que tienen sus bicicletas en una zona de aquí del municipio como por ejemplo pues no sé equipos de balón recto danza de niñas es decir no sé parece ser que usted señora Fonseca parece ser que sigue viviendo en Madrid y no aquí en Redobán donde este nace pero usted en Redobán no pase por lo que le parece mire usted ha hecho unas acusaciones que resultan bastante bochornosas ¿vale? y de las cuales va a tener que responder usted en un juzgado y yo por tanto le voy a pedir a la secretaria que levante acta de todas y cada una de esas acusaciones de manoseo de dinero de donde se ha enviado dinero raro es decir entonces ese tipo de cosas va a tener usted que responder ante un juzgado porque tendrá usted la correspondiente denuncia que además firmaré gustosamente para que usted de lo que acaba de decir aquí o se retrate o usted las aclare y las acredite y le puedo asegurar que como no las acredite tenga usted la certeza de que Emilio Fernández Cudero alcalde no abogado le presentará y le ejecutará las correspondientes acciones penales para que usted responda así que vaya usted preparando las pruebas de las barbaridades que acaba usted de decir aquí mire este equipo de gobierno lo único que le hace es trabajar 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 y trabajar por el bien de este municipio y además lo hace con toda honestidad con toda lealtad y escuchando a todo el mundo usted no sé a quién escucha tiene que escuchar a su espejo porque nadie cree en su verdad usted obviamente se cree su propia verdad que es su propia mentira la que no tiene recorrido ni credibilidad por tanto en ese sentido pues usted está ciega está ciega de soberbia y está ciega de orgullo no quiere usted reconocer la realidad de lo que ha ocurrido en estos ocho años que está mandando el Partido Popular y no quiere usted reconocer la realidad de lo que el concejal de deportes lleva realizando desde que asumió la competencia en el año 2010 que es mejorar todos los días las instalaciones de este municipio la del polideportivo es que no escucha el problema es que usted está sorda usted es como los monos de Gibraltar ni oye ni ve ni escucha es decir usted no ha escuchado que vamos a invertir 115.000 euros en el polideportivo de los pasos no le importa es decir hemos conseguido una subvención de diputación a esos fines y no le importa usted le sienta mal la vía ferrata de Redomar ¿por qué? porque algo que a ustedes ni les cabía en la cabeza llevamos ocho años peleando para conseguir y hoy es el atractivo más importante en materia de montaña de la comunidad valenciana es decir desde que se inauguró en agosto ahora han pasado más de 1800 personas por allí vaya usted todas las mañanas y le aconsejo que mire para arriba y verá usted la cantidad de personas que está realizando la vía ferrata efectivamente que hubo un problema un problema realizado por manipulación de gente mal nacida de gente mal nacida de gente mal nacida que buscaba hacer daño intencionadamente ¿de acuerdo? y esa persona que dice usted que está lesionada consigue usted que no nos preocupa por él si el señor Ramón perdone lo acaba usted de afirmar el señor concejal le ha llamado en varias ocasiones para saber el estado en el que se encuentra y nos estamos preocupando diariamente de ese señor por lo tanto no afirme usted las cosas de una manera tan gratuita porque a usted mentir le encanta usted realiza de nuevo el argumento vacío sin contenido ya cancino de que el equipo de gobierno solo quiere la privatización le voy a regalar la ley de contrato del sector público léasela si usted pretende ser alcaldesa alguna vez de este pueblo que no lo va a hacer nunca eso se lo puedo asegurar a usted y a todos los confines de este universo tendrá que leerse la ley léase la ley y aprendase por lo menos el preámbulo no los artículos en el preámbulo algo le explica léase usted la ley y verá usted cómo aprende algo en relación con el tema de la oferta del fútbol de diputación yo lo que no entiendo es cómo usted tiene acceso a los documentos de este ayuntamiento a través de los expedientes electrónicos de gestión y no se entera no se ha pedido ningún informe a diputación resulta que este ayuntamiento carece de técnicos especializados en materia de deportes no sé si lo sabe usted no lo sabe usted que no tenemos técnicos especializados en deportes parece que no no lo sabe no se ha enterado todavía de los técnicos que tenemos aquí y hemos pedido ayuda al ayuntamiento de Almoradí que sí que tiene técnicos especializados en deportes para que nos eche una mano para la valoración de las ofertas que se han hecho en la escuela de fútbol tan sencillo como eso y tan normal o usted cuando no sabe usted arreglarse un zapato ¿dónde va? pues va al zapatero ¿verdad? o el grifo a un fontanero pues nosotros cuando no tenemos recursos propios pues acudimos a los recursos que nos ofrece diputación o nos ayuda en otro municipio por tanto mire lo suyo es un brindis al sol carece de sentido es ilegal es inmoral y además engorda la próxima vez acierta usted la ley léasela porque de verdad resulta patético que aplique usted una ley que desde el año 92 que está derrogada ya de hace muchísimo tiempo es bochornoso es bochornoso en un examen le pondrían a usted un cero patatero que es lo que usted se merece por su actuación muy bien vamos a pasar a los votos votos a favor de la propuesta del grupo socialista votos en contra pues queda desestimada por mayoría bien vamos a ver lo tengo que señalar porque se lo comentó la señora secretaria en una llamada telefónica que tuvo con ustedes lo del plan edificante que lo íbamos a traer para asuntos urgentes le explico el jueves pero no lo vamos a poder traer porque resulta que el jueves llegó un correo electrónico diciéndonos que nos habían aprobado la memoria de la ampliación del instituto pero nos pedirían que teníamos que bajarnos un modelo de la plataforma de la plataforma edificante para aprobarlo por pleno que lo queríamos traer de este pleno para aprobarlo llevamos desde el jueves lleva a la secretaria intentando bajarse ese modelo y es imposible la plataforma no funciona y hemos elevado dos dos bueno dos solicitudes de ayuda para que en definitiva podamos hacerlo cuanto antes vamos a seguir intentándolo y en el momento que podamos bajarnos esa 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 propuesta que viene establecida por la por la plataforma convocaremos un pleno extraordinario para su aprobación ¿de acuerdo? lo digo porque le habíamos advertido que lo íbamos a traer y no lo podemos traer ¿vale? no es raro señora Menard que no funciona le pido a usted que venga le puede decir la señora secretaria los días que lleva detrás de la plataforma se lo puede decir es decir no lo estamos inventando nada la señora secretaria le puede decir que lleva ya desde el jueves intentando bajarse el dichoso modelo y la plataforma edificar no funciona entonces lo estamos intentando por activa y por pasiva y se hace imposible ¿de acuerdo? cuando consigamos bajarlo pues seguiremos adelante bien y empezamos al turno de el último turno que es el de ruego sin preguntas vamos a ver señor Zaragoza pues yo tengo unas preguntas con respecto al concejal de parques y jardines y es la situación que se está viviendo en la Plaza de la Paz con respecto a la caída de hojas y pasamos llevo pasando dos o tres días por ahí y la situación es horrible entonces a ver si se ha buscado algún tipo de solución y luego aparte estuve hablando con las personas mayores que ven ahí y se quejaban de que hay una especie de plaga de araña solo decir que se está criando en el césped artificial si se ha planteado la situación de poder fumigar y eliminar esa situación porque la verdad es que es una pena que una inversión que se hizo hace tan poco tiempo y está tan bonita que de repente debido a la caída de hojas a ver si se ha encontrado alguna solución para esto otro tema es el parque de tráfico que he visto que se ha tomado la solución de sustituir las señales de tráfico que se han puesto de plástico porque el vandalismo las estaban rompiendo por unas metálicas pero otro día pertenece que un muchacho se golpeó con una de ellas gracias a Dios no se hizo nada pero me di cuenta de que son metálicas y que tienen film entonces era plantearles la posibilidad de elevarlas un poco más para evitar que si los niños se dan un golpe pues que no se corten la cabeza y otra sección que quería era saber qué pasa con los pipicán que se instalaron hace cuatro años en las avenidas donde estaban las bolsas para recoger las caquitas de los perros y todo esto que durante la primera semana tuvieron bolsas y a lo largo de estos cuatro años ya no han vuelto a tener entonces ir a saber si esos servicios se van a suprimir pues que eliminen los contenedores que los tienen ahí y no sirven para nada y si se va a seguir manteniendo pues que se repongan o que es lo que ocurre con eso porque se hizo una inversión se pusieron los dispensadores pero los dispensadores están vacíos si es cierto que la mayoría de usuarios que tenemos un perro llevamos nuestras bolsas pero en alguna ocasión se da la situación de que no hay bolsa y si esos dispensadores que tenemos no están a mano pues podemos hacer un problema y será pues que se reponga ese material nada más muchas gracias señor Ross preguntas y ruegos primeras preguntas son para el señor concejal de deportes bueno estábamos hablando al hilo de lo que estábamos hablando del consejo de deportes hemos dicho que podría ser una buena herramienta para informar a los usuarios a través de los clubes y bueno en relación a eso ustedes van a realizar creo que mañana 25 ¿verdad? no sé si es cierto una reunión informativa sobre la escuela de tenis esa reunión supongo que ha sido y ante las quejas y la falta de información de los usuarios del tenis y lo que nos preguntamos es que ¿por qué esa reunión a estas alturas con el curso tan empezado cuando normalmente el deporte se comienza pues a primeros de septiembre? entonces la pregunta concreta sería ¿por qué se ha dejado que pase tanto tiempo para informar a la gente y por qué esa falta de información? Otra pregunta en relación a este caso que también se podría solucionar a través del consejo de deportes con la información me refiero ya va para dos años que el gimnasio municipal está cerrado desaprovechando unas instalaciones que son municipales que podrían estar funcionando entonces la pregunta concreta es ¿ha hecho usted alguna gestión para poner en marcha este servicio que lleva dos años paralizado con unas instalaciones que están desaprovechadas? y la última pregunta para el señor concejal de deportes va sobre la vía ferrata a pocos días de ya se ha dicho aquí a pocos días de inaugurarse la vía ferrata se produjo un accidente del que se dijo por parte del ayuntamiento del que se harían las investigaciones pertinentes bueno la pregunta es el alcalde ha manifestado en este pleno que se produjo una manipulación entonces queremos preguntar al señor concejal de deportes qué tipo de manipulación se produjo y si hay algún tipo de informe por parte del ayuntamiento que certifique esa manipulación siguiente pregunta para la señora concejala de educación bueno en relación a la adjudicación del servicio de la escuela infantil a una nueva empresa a comienzos de septiembre las madres y padres de los niños todavía no tenían ni idea de quién era la adjudicataria quiénes serían las trabajadoras y las condiciones del servicio lo digo porque se nos ha dicho a nosotros no se tenía ni idea venían aquí al ayuntamiento y no se les daba una información la información que ellos querían entonces finalmente nada menos que el 5 de septiembre que ya creemos que es una fecha muy muy tardía ustedes se dignan a realizar una reunión informativa entonces la pregunta concreta es a qué se debió esa falta de información en unas fechas tan tardías con el curso ya a punto de comenzar y por último un ruego para el señor concejal de servicios bueno en relación al refuerzo de contenedores en las fiestas nosotros ya presentamos una propuesta se echan de menos más contenedores de plástico como les propusimos en su momento entonces queríamos que tuvieran en cuenta este ruego muchas gracias muchísimas gracias señora Fonsica entre los jóvenes mayormente la verdad es que nosotros hemos visto escasa seguridad y de hecho algún vecino también nos lo ha comunicado entonces nuestra pregunta es para el concejal de seguridad ciudadana para ver si nos podría informar sobre cuántos municipales actuaron sobre todo en las noches más que más gente viene de fuera y todo y si hubo apoyo de la guardia civil o de policía nacional porque uniformes había en nuestro pueblo pero claro en cuestión de apoyar a la seguridad de los ciudadanos no sabemos cuántos y luego hemos hablado muchas veces en este pleno sobre el tema de contenedores recogida de basuras etcétera ustedes dicen que los contenedores ponen el horario pues bien no en todos yo he visto bastantes que no no llevan el horario y en cuanto a la recogida de enseres que la gente saca el día que quieren no avisan para que pasen a recogerlos rogamos que vuelvan a colocar los horarios de recogida de basuras los días en que pasa la recogida de enseres el teléfono para avisar para que pasen a recogerlos porque de verdad que a veces es porque en mi calle lo digo porque lo vivo en mi propia calle además lo he comprobado en otras a veces es desagradable el ver los enseres allí y hay que llamar pero claro te tienes que estar molestando prácticamente todas las semanas tú en llamar porque lo dejan a cualquier hora encima les he llegado a llamar la atención y vamos ni te hacen caso entonces creo que hay que informar y concienciar porque el aspecto que hay a veces en algunas calles es desagradable entonces pues te tomen medidas en el asunto nada más buenas noches los vecinos y vecinas de Redobán estamos sufriendo una plaga de mosquitos desde hace dos semanas son picaduras dolorosas e infecciosas muchísimas personas se han acudido al médico o a la farmacia para poder aliviar el pico sin embargo el ayuntamiento no ha tomado ninguna medida consideramos que se debería de haber fumigado y no quedarse con los casos cruzados como han hecho ustedes esperando que desaparezcan por sí solos y el problema resuelto también nos han informado que en el campo de fútbol hay vulgas los padres lo comunicaron al concejal de deporte y el concejal les dijo que no podía cerrar las instalaciones pues mire muy mal también por su parte contestarle eso porque el campo si se tiene que cerrar y fumigar pues lo primero que tenemos que helar es por la seguridad de nuestro niño y nuestra niña y luego pues el deporte eso es una pregunta y aquí tengo otra para el concejal Francisco Marzón la consellería de vertebración del territorio de la Generalidad ha diseñado un proyecto para dar servicio de autobús a los 27 municipios de la comarca con los hospitales de San Bartolomé y de Torredes el proyecto de transporte público que enlazará los 27 municipios de la comarca con los hospitales constará de 10 líneas dos de las cuales pasan por redobano pasarán perdón por redobano este servicio va a dar cobertura de transporte hospitalario a más de 350.000 personas y constará de una flota de 14 autobuses que harán más de 90 expediciones cada día el coste anual del servicio será de unos 900.000 euros anuales y el periodo aprobado en principio será de 10 años quisiera que nos explique en qué punto se encuentra este proyecto de transporte hospitalario en relación a nuestro pueblo y si su concejalía ha hecho alguna alegación en tiempo y forma al proyecto he de decirle que nuestro grupo ha estado en falta que ni usted ni la alcaldía hayan informado del proyecto a los vecinos y vecinas de Redobano siendo una cosa tan importante para nuestros vecinos para Francisco también para Paco concejal de Sanidad quería preguntar sobre la construcción del nuevo centro de salud que como se han enviado ya a la consellería de Sanidad la documentación que sobre el solar en donde se iba a construir el nuevo centro de salud le explodieron desde consellería o si ustedes ya van a dar por perdido el millón 500 mil euros para la construcción del nuevo centro también quería preguntarle si al menos también han enviado a consellería la documentación que les pidieron para la reforma del actual centro de salud para mejorarlo con un motivo de la de de subvención que que tenía concedido además Redoban o si por el contrario eso también lo van a perder otra pregunta para para Clara la concejal de turismo se ha celebrado esta semana pasada la tercera feria comarcal de turismo en el pilar de la horadada y queríamos saber el motivo por el que Redoban no había participado en esa feria de turismo comarcal si es que hay algún motivo porque a lo mejor no no sé que nos expliques un poco otra pregunta para para Nelly para Nelly son dos y ya las últimas de ayer creo que esta más o menos lo hablamos en el anterior pleno la Generalitat Valenciana ha establecido para este curso escolar que de dos a tres años en los colegios municipales la educación infantil sea gratuito para los alumnos lo hemos oído además creo que lo solicitamos desde aquí desde el partido desde el grupo socialista que dierais información para que los padres lo supieran y que la empresa nueva que va a gestionar la escuela infantil de los pasitos pues que también lo dijese para que no hubiera ningún problema con el tema de las subvenciones como ya se viene arrastrando y que fuera la concejaría de educación la que pusiera el hincapié en esa información para que lo tuvieran todos los vecinos y las vecinas muy claro y que lo pudieran solicitar así de esa manera y sobre todo también si la empresa concesionaria sabe del tema lo conoce y cómo va a actuar otra pregunta como consejera también de servicios sociales el pasado mes de abril entró en vigor la nueva renta valenciana de inclusión social aprobada por el gobierno de la Tienda siendo una de sus principales características el carácter subsidiario de las prestaciones económicas vigentes y previstas en los demás sistemas de protección social un poco para explicarlo es que son son ayudas que por recibir una cuantía no te quitan esa cuantía o no te la dan es decir que es subsidiaria que te ayudan ¿vale? no se solapan puede ir acompañando a esas ayudas y esto hace extensible su beneficio una mayor cantidad de vecinos y vecinas cuya situación económica sea mucho más vulnerable al menos este grupo es desconocedor de que por parte de su concejalía o desde alguna otra de este ayuntamiento se hayan establecido mecanismos de información para eso me consta que en la Mancomunidad de La Vega en su página hay una información pero solo una y ya está y no se ha hecho por parte de servicios sociales que son los que tienen que hacer la información por parte de tu concejalía nada para poder explicar esta renta valenciana y que igualmente la gente acuda a los servicios sociales para solicitarla pero si la desconocen no van a ir si no son usuarios nada más gracias vamos a ver en relación con alguna pregunta que se ha formulado por el representante de UPRE en relación con la plaza de la paz decirle que es un tema que llevamos mucho tiempo intentando ver qué solución se le puede dar ¿vale? se nos han planteado muchas soluciones desde una solución química que no se sabe si va a funcionar porque todavía no se ha aprobado está en fase de estudio desinyectar un producto que haga que el árbol no provoque tanta caída y que no está no está asegurado pasando por una solución de corte de árboles que no nos parece la más adecuada porque necesaria la existencia de sombra en ese lugar y por una solución de carácter más mecánico lo que es la que hemos puesto en marcha que es la de intentar evitar la caída de las hojas y del fruto que tiene el árbol mediante la instalación de redes ¿de acuerdo? se van a instalar unas redes debajo del arbolado debajo de todo lo que es el trabajo con una red central que provoque que vaya cayendo en cascada y que pues una vez a la semana pues quien lleva jardines pues vaya y pueda recogerlo e intentar evitar que ese tema pues perjudique el partido como lo está perjudicando y yo de hecho he hablado con muchos padres y tiene toda la razón del mundo porque paso por allí y aquí realmente es un árbol que se plantó en su momento porque es un árbol que crece mucho crece con una rapidez tremenda da una gran sombra pero muy sucio es un árbol enormemente sucio y entonces bueno pues la otra solución es cambiar el árbol no vamos a cambiar los árboles que tienen 40 años o sea eso sería una locura entonces vamos a probar vamos a empezar con la zona que está más cerca de los juegos infantiles para intentar dotarles de eso a ver qué tal funciona ¿de acuerdo? si vemos que funciona bien que las redes se mantienen y que todo se viene a por lo menos un 80% de la suciedad que provoca el árbol pues ya la extenderemos a todos los árboles se está hablando con empresas que fabrican redes en ese sentido porque necesitamos una red tupida pero lo suficientemente con fortaleza para que no caiga evidentemente entonces ese es el tema en relación con con el tema de la sustitución de señales del parque de tráfico las tuvimos que sustituir porque duraron tres días es decir las pusimos y a los tres días las habían roto todas allí no existían tuvimos que poner otras que tuvieran un poco más de en fin de durabilidad en el tiempo e intentaremos pues mejorarla para que nos involucran los accidentes que usted dice y en relación con los dispensadores de bolsa pues fue una apuesta muy decidida por parte del ayuntamiento para intentar mejorar lo que es la salubridad de nuestras calles ante la situación de los experimentos de las mascotas pero es que las bolsas estaban volando por todas las calles es decir no quedaba una sola bolsa las bolsas son muy caras es decir reponer esas bolsas son caros los dispensadores lo han roto los actos con actos vandálicos y en definitiva pues estamos intentando por todos los medios pues ver que solucion otras soluciones alternativas hemos pensado en unos dispensadores que estén en los comercios para que la gente pues que necesite una bolsa o pueda entrar y cogerlo y no que las bolsas pues sea que nacía sin tornizón de los dispensadores estén volando por todo lo que es el municipio no sé le puedo poner un ejemplo hubo un niño que se me acercó y me dijo mi mamá la merluza la tiene congelada en el frigorífico con una bolsa extra es decir que al final no tiene se encuentra con cosas curiosas bien espero que de todas maneras asienta la atención para cualquier cosa que necesite y cualquier explicación que le pueda dar en ese aspecto en relación con las preguntas si se puede Ramón le han preguntado sobre la reunión informativa de la escuela de tenis que le puede contestar buenas noches vamos a ver sobre la reunión del tenis como cada para mañana el no hacerla antes como me decías que porque no se había hecho antes pues porque el proceso de licitación aún está abierto entonces si el proceso de licitación está abierto yo no puedo ni convocar ni hacer nada al respecto entonces mañana va a ser una reunión informativa de todo lo que ha sido el proceso de licitación ya te advierto de que el proceso a día de hoy aún está abierto que me gustaría a mí que estuviese cerrado y que estuviese ya afrodicado y que todo el mundo supiera pero te aseguro que si tú estuvieses en mi lugar haría lo mismo que yo he hecho nada más y nada menos Muchas gracias Se ha preguntado por parte del representante si se puede sobre el tema del gimnasio municipal vamos a ver el tema del gimnasio municipal es un problema enorme que tenemos porque por parte del adjudicatorio anterior se abandonaron las instalaciones hemos hablado con ellos para que se haga una resolución de mutuo acuerdo y por parte del adjudicatario no se tiene su voluntad en hacer esa resolución lo que provoca que tengamos que hacer una resolución de carácter administrativo que provoca que tengamos previamente que haya un informe por parte del consejo jurídico consultivo en ese particular no podemos resolver un contrato si la otra parte no está de acuerdo y las condiciones que nos pone la otra parte para resolver el contrato no son admisibles y nosotros no las vamos a admitir en ningún caso y por tanto estamos esperando que se produzca esa resolución del consejo jurídico consultivo y en el momento que la tengamos y nos den la razón que tenemos que tenemos la razón porque ha habido un abandono total del contrato y una alejación total que además está acreditada con informes de policía y con informes de técnicos entonces en cuanto tengamos el informe del consejo jurídico consultivo procederemos a ello ¿Cuándo tiene el informe? Estamos redactando las solicitudes del consejo jurídico consultivo el informe del consejo jurídico consultivo todavía no se ha solicitado estamos en ello porque la última conversación que tuvimos con el con el licitador es de hace tres meses o cuatro meses lo máximo donde quisimos hacer ver que se trataba de la necesidad porque si no iba a salir mucho más perjudicado en una resolución a través del consejo jurídico consultivo con una resolución de mutuacord nosotros lo que queremos es terminar y recuperar las instalaciones pero no podemos extraer instalaciones si no tenemos un título habilitante en cuanto a la vía cerrata que han preguntado decirles que tengo aquí el informe técnico que lo tengo a su disposición realizado por la mercantil bueno vamos a ver cuando nosotros tenemos conocimiento de que se ha producido un accidente en la vía cerrata que es el sábado el día de la coronación la vía cerrata se inaugura miércoles y sábado cuando estamos aquí a mí se me hace con policía me dice que se ha producido un accidente en la vía cerrata en ese mismo acto se ordena el precinto de la vía cerrata y se llama a la empresa que ha ejecutado la vía cerrata que estaba en Burgos y se le ordena que venga con carácter inmediato de hecho vienen toda la noche y se presentan a las 8 de la mañana en la vía cerrata y para comprobar que es lo que había ocurrido y efectivamente según el informe que se nos libra por la vía cerrata y por la empresa y por las fotografías que se nos aportan parece ser que alguien hace un uso indebido y provoca bueno pues un taladro taladra la zona donde se encuentra el anclaje de seguridad lo que provoca la ruptura de la resina que contiene el anclaje de lo que es la vía de vida y eso es lo que provoca que el usuario de la vía pues caiga el informe está a su entera disposición está aquí tengo que decir que la vía cerrata tiene su certificado final de obra librado por los técnicos que la revisaron y además realizado por visado por el colegio y que bueno se ha revisado todo de arriba a abajo se ha vuelto a revisar todos los anclajes y en definitiva pues ahora mismo por la vía cerrata con forma de total seguridad y esperemos que actos vandálicos de este tipo no se vuelvan a producir porque lo único que ponen es el riesgo a las personas ya no se trata de una instalación se trata de muchas personas que vienen de fuera y lo que quieren es disfrutar de la vía cerrata y no pues tener un riesgo inusuado entonces bueno pues estamos velando continuadamente por este tema y tengo el informe que si quieren ustedes una copia se la voy a llegar sin problemas ningún aclarar el informe de la empresa se pidió un informe alternativo puesto que la empresa tiene interés de parte en el asunto nosotros lo que se puso es un conocimiento de la Guardia Civil para que iniciara la investigación pertinente ¿saben si se están realizando? si hay un informe la Guardia Civil sabemos que inició una diligencia de investigación y a partir de ahí pues determinará el resultado el resultado de la diligencia la desconocemos porque no se nos ha dado a otro lado sabemos que se abrió una diligencia por parte de la Guardia Civil y bueno le han hecho una pregunta por si se puede a la concejala de educación sobre la escuela infantil Bueno pues buenas noches mira Víctor me has preguntado a qué se le vio la tardanza como bien ha dicho mi compañero a mí me hubiera gustado hacer la la reunión porque finalmente subí yo a hacerla pues el mismo día que supe que la empresa que la empresa que se quedaba la la escuela infantil pero bueno esto lleva una serie de procesos lleva una serie de cosas y entonces pues hasta el 29 de agosto más o menos finales de agosto que ellos entregaron sus certificados como que estaban al corriente y tal no se les pudo notificar que eran los adjudicatarios dio la casualidad que todos los pudieron recibir excepto ellos a la secretaria le consta que yo llamé varias veces diciendo perdón la empresa Koala le consta que yo llamé diciendo por favor mirar a ver tiene que haber algún problema porque la secretaria lo ha envidiado a todo estuve en contacto con ella ella me mandaba fotos diciendo que sí que lo había mandado y tal y bueno y pues borracho por B lunes día 3 de septiembre reciben la notificación lógicamente la cogen y entonces el contrato se firma el día 5 bien porque no se hace la rueda perdón la la reunión antes bueno pues la empresa nos dice que ellos si no han firmado el contrato que no ven conveniente que ellos hagan la reunión porque bueno pues eso podría acarrear problemas y tal entonces yo decido hacer la reunión yo y por qué decido hacerla yo tan tarde porque yo lo que quería es que la empresa que se había llevado el contrato fuera la que subiera y le diera seguridad a esos padres que sí que es cierto que venían a hablar conmigo y que yo les explicaba que ese proceso se estaba llevando de esa manera pero que no se preocuparan porque nosotros lo que teníamos claro es que antes antes no que como muy tarde el 10 de septiembre que es cuando empezaba el curso académico la escuela infantil iba a empezar sin ningún problema y eso fue simplemente la tardanza de la reunión se hizo la reunión a los padres les informamos absolutamente de todo y la empresa pudo estar también dando información de ciertas cosas que bueno pues que son ya competencia de las trabajadoras o de la misma empresa y nada más si tienes alguna duda de alguna otra cosa bien yo que me preguntas que sí tengo una duda que también tiene que ver con la con la adjudicación de la de la escuela de tenis del que por qué se han realizado con tanta tardanza esos procesos de adjudicación en el caso del tenis perdón vamos a ver le ruego que se han bien han hecho ustedes las preguntas lo que no podemos no podemos estar haciendo preguntas y repreguntas o sea si tiene usted más preguntas pues la hace en otro foro la hace directa pero no podemos la señora portavoz del partido popular me dice si tengo una duda yo se la hago saber ya está señor Roch vamos a ver señor Roch sí pero es una pregunta señor Roch a ver vamos a ver no sé qué parte de que el debate lo dirijo yo o sea para bien o para mal lo dirijo yo usted ha hecho una pregunta se ha consignado su pregunta y y bueno y la señora concejala le ha contestado ahora no mezclemos con otra otra pregunta que no se ha hecho antes vale le ha preguntado le han preguntado ustedes desde su grupo al señor concejal de servicios municipales sobre el tema de contenedores buenas noches vamos a ver con el tema de tanto el tema de refuerzo de contenedores saber que sí que se le pidió a la empresa de Coembes un refuerzo del cual nos ha suministrado cuatro contenedores recogida de vidrio selectiva para el tema de de colocarlo delante de la entrada de la barraca para intentar que todo ese vidrio que ya el contenedor normal lo utilizasen para los contenedores y con el tema de los contenedores normales por la empresa se ha hecho un refuerzo de cerca de 25 contenedores que se han colocado en la avenida para la recogida de la limpieza que tú ya sabes cómo ha estado aquella también con el tema de los contenedores que me ha preguntado tu compañera el tema de la cartelería del horario pues sí se le va a pedir a la empresa que ya que se ha unificado el horario de recogida porque anteriormente sabes tú que se estaba recogiendo las cinco por problemas de la planta ahora que ya tenemos la autorización para poder entrar ya a partir de las once y las doce de la noche pues ya que coloque horarios en los contenedores que hay indicando el horario de recogida el día de recogida en serie y el teléfono donde avisar a ver si la gente también así conciencia también se le ha preguntado al señor concejal de servicios municipales por el tema de plaga de mosquitos y de pulgas comentaros que por ejemplo yo tengo aquí el informe de la empresa que el pasado día dieciséis ya se hizo un tratamiento en los parques de tanto de desinsectación como de desinsectación también deciros por ejemplo que la empresa que lleva el mantenimiento de parques hoy mismo va a ser el tema de una fumigación en los parques para el tema de ese mosquito que aparece parece ser que viene a consecuencia de las lluvias las últimas lluvias que la parte de sombra de parte de hoja debajo de los árboles que parece que lo está produciendo pero entre esta noche y mañana noche se va a proceder a fumigar antes no se ha podido hacer porque al estar en periodo de fiesta se va a utilizar los parques y las plazas para los eventos era imposible hacerlo antes Gracias También se le ha preguntado al señor de servicios municipales sobre la construcción del nuevo centro de salud y sobre la reforma del centro de auxiliar que tenemos actualmente Bueno, comentaros que el centro de salud sigue como la otra vez se les mandó el correo no nos han contestado estamos pendientes tendremos que mandarle otro y con respecto al centro médico auxiliar como te comentó el alcalde el pasado pleno el día 23 esa misma semana en la junta de gobierno aparecía ya el proyecto aquí está la junta de gobierno la aprobación aquí está que se remitió el proyecto a la consellería de Valencia y aquí lo tienes y aquí está el proyecto visado por el arquitecto estamos pendientes que nos comuniquen o que nos notifiquen la esa concedida pero tendrá que venir al respecto indicarles que la subvención vamos a ver el procedimiento para la aprobación de esta subvención es bastante complejo es decirles que el 18 de junio del 2018 se hizo un informe de preliminar que se nos notificó donde se nos aprobaba la subvención por importe de 99.993 con 83 euros ¿de acuerdo? y el pasado 12 de septiembre del 2018 nos llegó una notificación en relación con este tema donde se nos pedía que aportáramos ya el proyecto porque lo que teníamos era el informe técnico preliminar y ahora hay que aportar el proyecto y el proyecto ya se ha aportado por lo tanto sigue el trámite oportuno que es el que marca la consellería en relación con el servicio de autobús que se le ha preguntado al señor Francisco Martínez Mazón indicarle que en mi caridad alcalde estuvieron en una reunión en Dolores que vino por parte de la directora general de transporte a preguntarnos a todos los alcaldes que opinábamos al respecto del proyecto hicimos las aportaciones oportunas que considerábamos necesarias para mejorar ese transporte y bueno hemos recibido notificaciones al ayuntamiento y desde el ayuntamiento nos hemos puesto en contacto para pedir no solamente que el transporte sea que entendemos que efectivamente es fundamental que haya un buen transporte circular dentro de la Vega Baja y que ponga pues en fin en relación por ejemplo con el hospital con los centros de atención primaria que tenemos en Orihuela pero sobre todo también es muy importante lo que estábamos hablando de nuestros chicos y chicas los que van a estudiar a Elche los que van a estudiar a Alicante o también muchos chicos y chicas que se van a estudiar a Murcia y que no tienen un transporte adecuado porque es bastante complejo el poder llegar a la la Universidad de Murcia lo hemos puesto de manifiesto como también sobre todo también el tema de la conexión con la costa que también es un problema que está ahí por tanto sí que nos hemos preocupado evidentemente no hemos puesto en conocimiento de la ciudadanía absolutamente nada porque esto es un proyecto todavía no está consolidado del todo y tenemos que ver ese resultado de todas las aportaciones que se han hecho por parte de los municipios lo que podremos conseguir pero bueno si se mejora bien medio sea y cuanto más servicio haya para el municipio mucho mejor pero no solamente es importante el hospital sino también a mí me preocupa mucho nuestros universitarios porque tienen un servicio que es bastante deplorable a la hora de acercarse a su centro de estudios vale no voy a contestar bien vamos a ver y queda una pregunta para el concejal del servicio de seguridad ciudadana que ha hecho el partido socialista el tema de las policías en fiestas vamos a ver sobre los días claves de las fiestas patronales han habido tres policías en cada turno y había momentos que se solapaban con cuatro hemos tenido el apoyo de guardia civil y policía nacional y protección civil y también pues los días principales que era donde se congregaba todo el botellón pues optemos por poner un hospital campaña para atender a todos los jóvenes que que en ese momento pues beben más de la cuenta y poder atenderle hasta que la ambulancia los traslada al hospital pero la seguridad pues ha salido bien y esperamos que los días de fiesta que quedan pues siga así de bien gracias se ha realizado una pregunta a la concejala de cultura sobre la feria de turismo comarcal señora juzga buenas noches simplemente decir que el presupuesto que disponemos de turismo lo hemos destinado a actividades relacionadas con el turismo para los vecinos de Rebán y que han tenido buena aceptación por parte de las asociaciones y juntas festeras y creemos que ha sido una buena apuesta y también por las festas en que coinciden con nuestras fiestas y finalmente quedan dos preguntas perdón vamos a intentar escucharnos vale ya tenemos preguntas para escucharnos todo vale a ver quedan dos preguntas a la señora concejal de educación que es la información sobre la escuela infantil de dos a tres años y sobre la reta de inclusión social bien pues en cuanto a lo que me has preguntado sobre la gratuidad de dos a tres años pues hace quiero recordar que un par de semanas creo recibí los listados provisionales de la antigua judicataria porque había un problema para entrar en la plataforma de consellería porque firmaba con la firma digital y tal y entonces bueno pues hemos estado hablando eso y tal pero como hasta este momento no podíamos entrar bueno pues yo llamé y entonces ella muy gustosamente me mandó el listado tenemos un listado profesional en el que tenemos la gratuidad de dos aulas de ciento de once mil ochenta euros mensuales que cogen un importe de ciento de mil ochocientos euros jolines lo siento bueno pues eso que tenemos la gratuidad de dos a tres años yo se la trasladé a la empresa actual y y nada y supongo que la empresa actual habrá dado la información a los padres de la perdón hombre mujer por supuesto por supuesto por supuesto le puedo decir que tengo contacto no solamente con la empresa sino con las trabajadoras y prácticamente casi todas las semanas ah bueno y ahora lo siguiente la renta valenciana bueno mira pues si tengo constancia de eso y de hecho desde la más comunidad bueno yo me suelo pasar por allí varias veces a la semana y entre esas veces que pasamos vemos me dicen lo de la renta valenciana y entonces yo doy la orden de que a todas aquellas personas que estén en inclusión y que estén en que sean usuarios de los servicios sociales se les llame y se les diga si tienen derecho a esta renta o no entonces el técnico pues hace los hace lo que tiene que hacer rellena los papeles y tal y de hecho tengo constancia de que ya ha habido alguna que otra persona que la ha recibido esa renta valenciana tengo una réplica por lo que hablamos el otro día del romp si crees que lo saque pero es solamente un apunto no hay réplica perdone vamos a ver lo que no podemos convertir en un rubio pregunta pero vamos vamos a ver eh eh Silvia bien es muy importante tengo la réplica son tres minutos no te preocupes no te preocupes porque si tú me estás diciendo que de información bueno es que no he terminado con la réplica hasta un momento es que es muy sí vamos a ver la información por parte vamos a ver ay qué tan son entiendes lo que sabes la nueva renta sí a quién podría abarcar por ejemplo pero es que pero vamos a ver la mancomunidad no por servicios sociales que es tu área Nelly lo voy a decir una sola vez ya ha grabado si usted quiere discutir de este tema de esta manera lo hacemos donde quiera no en el salón de pleno estos son ruegos y preguntas se contesta y se acaba y toda la información está a disposición de todos los ciudadanos en este ayuntamiento que tiene las puertas abiertas todos los días y en la mancomunidad de la vega ¿alguna pregunta por parte del público? ninguna pues se le planta la sesión muchas gracias que es y que es así que Gracias. 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 Gracias.